Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 7. Toda acción tiene una reacción. Konoha. Torre o Kage. Y Ruzhen estaba tratando de trabajar tranquilamente en su papeleo o más bien en el papel que los imbéciles del consejo parecían pensar que podían colarle en serio. Hace un tiempo que había descubierto que con Kage Bunshin fácilmente podía hacer el trabajo de papel por lo que él sabía más o menos todo lo que se colaba. Cada vez que llegaba un documento, ya sea de los clanes o de los civiles, él tenía un morboso interés en saber qué es lo que decía exactamente. La mayor parte del papeleo fueron informes de misiones. Desde las misiones de rango DEA a misiones de rango A otra parte del papeleo eran cosas como por ejemplo necesidades de la aldea. Datos de suma importancia al menos desde el punto de vista de una persona sensata. Era información realmente valiosa ya que necesitaba saber más o menos la necesidad de nuevos elementos médicos y otras cosas. Otro aspecto del papeleo eran informes de operaciones encubiertas. Misiones de búsqueda y destrucción, misiones de asesinato, misiones de captura, misiones de sabotaje. Todo eso era de vital importancia de ser sabido por el como o Kage para tener una adecuada idea de cómo van las cosas. Después de todo con esa información siempre se podían tomar nuevas decisiones. Por ejemplo recientemente una unidad de Anbu había encontrado una célula de civiles que trabajaban para el Daimyo personalmente en ciertas tareas. Algunos podían considerarlo exagerado. Él no lo era. Y menos aún teniendo en cuenta que dichos civiles tenían como objetivo promover la violencia en contra de Naruto una vez haya sido encontrado. A través de dichos civiles se había averiguado por ejemplo de una amplia red de civiles que pensaban que podrían salirse con la suya en tratar de atacar al niño. Él era una persona que amaba el pueblo por encima de todo. Diablos él consideraba que el pueblo era como una familia. Pero cuando una parte de la familia estaba equivocada debías de corregir su forma de pensar. Toda esa gente pensaba que podía salirse con la suya. Eso no pintaba nada bien. ¿Tenían que ser adecuadamente enseñados en sus errores y cuál es la mejor manera? El hecho de que posiblemente al hacer eso también ayudaba a recordarles a los civiles su bajo lugar en Konoha podía ser una valiosa razón. Aún tenía que cuestionarse quién le metió en la cabeza a los miembros civiles de Konoha que su valor era igual o similar siquiera al de un ninja de Konoha. Era un completo estúpido y gigantesco error que no tenía el más mínimo interés de mantener. ¿En serio qué es más importante en términos militares civiles o Hinchuriki? Había enviado al bueno de Kakashi a la academia con el único objetivo de ver que hacía Naruto. Por supuesto el niño era un buen chico seguramente pero estaba allí para prestar atención a lo que harían los instructores. Ante la más mínima acción de sediciones los ejecutaría. ¿En serio no entendía a la gente era en serio tan estúpida? Por lógica uno necesita un ejército de ninjas fuertes. Vale él podía entender perfectamente que la gente del pueblo no soportase al Kyuubi. Es decir seguramente los kago por completo. Quiero decir el Kyuubi es el más poderoso de los Biju. Había estado en presencia de la mayoría de los Biju y podía decir que ninguno se acercaba a la presencia aterradora del Kyuubi. Sabía que la gente podía estar aterrada de ello. Es decir no todo el mundo se encuentra con un Biju y podía comprender que ellos temieran una esencia de la destrucción como esa. Eso y que él sabía que sería un insulto a Minato y Kusina. Habían dado su vida por Konoha y merecían ser respetados por sus acciones. Habían sido gente que de verdad hacía lo correcto siempre. Se habían manchado con la sangre suficiente como para llenar un océano. Por lo que desde su punto de vista él pensaba que ellos merecían ser respetados por sus acciones en todos los sentidos. Si ellos tenían un problema con ello no era su problema. Si alguien tiene problemas con el ser una persona adecuada en memoria con aquellos que de verdad se habían ganado su respeto podían irse a la mierda. El mero hecho de que la gente escupiera en el recuerdo de dos ninjas que lo dieron todo por su gente lo molestaba seriamente y él no lo toleraría. Eso y tenía que admitir que también había muchas posibilidades de que Kakashi y Kurenai se vayan en una masacre. Para Iruzen el asunto era más bien simple y sencillo. Si haces algo tienes que tener una recompensa. Minato ganó la guerra a Konoha al convertirse en uno de los hombres más temibles y peligrosos de la historia conocida. Él merecía una recompensa por ello. Algunos podían pensar que era una exageración. Una acción sin sentido. Él lo pensó más bien como una acción justa a favor de aquellos que habían pagado al mundo con sangre y muerte a favor de su nación. Si alguien tenía un problema con Minato no era nada más que una rencilla típica de personas celosas. Por ejemplo los Uchiha y Yuga. No podían soportar el hecho de que Minato básicamente había demostrado ser un ninja mejor de lo que jamás serían ellos. Por eso lo odiaban. Minato supuestamente no venía de ningún clan y los había superado. Tiene que haber sido un duro golpe al logo de esos cabrones seguramente. Así que sí. Minato fue en su opinión un joven con increíble talento y además de eso fue un increíble y poderoso ninja que se mereció una jodida recompensa. Y como él había además dado su vida por la aldea se merecía otra recompensa. Esta recompensa consistía en que su hijo creciera para ser un espléndido ninja. Había fallado porque había creído y pensado que el pueblo no puede estar lleno de estúpidos e idiotas completos. Error suyo. No volvería a cometer ese mismo error. Y fue con eso que la puerta de su oficina se abrió y por ella entró Danzo. La verdad es que no podía negarse a sí mismo lo mucho que había disfrutado de arrancarle el ojo a Danzo. Estaba más que tentado para que cuando llegase en sus últimos momentos supiera que Ren Uchiha tenía un manjequio. Sería de lo más divertido en su mente ver al viejo imbécil que odiaba a los clanes más fuertes que el suyo saber que había posibilidades de que le hubiera entregado una oportunidad tan brillante a Konoha. Danzo miró a su rival y contuvo un gruñido de rabia. El día después del genocidio Uchiha se presentó con cinco de sus élites. Además de terminar de matar a todos sus ninjas de élite se acercó a él y antes de que tuviera tiempo le había arrebatado el ojo de Shisui. Parecía que Itachi no había tenido la mera intención de dejarle una sola cosa. Y como si eso no fuera suficiente Hiruzen le había advertido de lo más amable posible que si por alguna razón iba tras cualquier Uchiha lo terminaría por completo. No hay que equivocarse tenía ojos pero ningún manjequio y especialmente el de Shisui. No sabía lo que haría con esos ojos pero era claro que ahora estaban por completo lejos de su alcance. Maldijo a su viejo camarada pensando que tenía derecho a dicho ojo ya que le daría la oportunidad de oro de ser el Kage de Konoha pero Hiruzen no había dejado nada al azar. Afortunadamente Hiruzen no tenía ni idea de su escondite de formación. Allí tenía a 20 jóvenes prometedores. Tendría que entrenarlos aún más duro y tal vez en cinco años tendría una vez más un grupo de élite. Pero estas acciones le habían costado seriamente y maldijo a Hiruzen por ello por la pérdida que significaba para él en términos militares. Y lo que es peor es que el Sabia lo que muy posiblemente significaba que no se recuperaría en años. Con sus fuerzas inutilizadas Hiruzen podría atacar y golpear a nobles y mercaderes con total impunidad. Sabia de su unidad de élite personal. Él reclutaba a los jóvenes más prometedores de Konoha en esta unidad para darles una educación más en profundidad. Un ejemplo había sido Kusino Uzumaki. Una verdadera monstruo en las artes ninja. Entrenada personalmente en esta unidad. No sabía quién pertenecía a la unidad pero realizaban la mayor parte de las misiones de rango S de Konoha. Debido a que tenían una vida más bien centrada en el entrenamiento. Y todos ellos tenían en común una lealtad a Hiruzen que nadie podía igualar. No sabía cuántos de esos jóvenes promesas tenía bajo su mando directo. Solo sabía que la mayoría de los capitanes Andu eran de ese trabajo y nunca lo habían obedecido durante su tiempo como comandante. Le habían dejado siempre en claro que si bien él podía ser el comandante él solo estaba en esa posición porque el Sandaime no podía acapararla y precisaban de un trabajador eficiente. No importaba cuánto lo pensase. La única solución que veía a salir bien parado de todo esto era tener control sobre el clan Uzumaki. Los Uzumaki tenían el mayor poderío militar y económico en este momento. Cada clan tiene pequeñas tierras pero los Uzumaki tenían su propio país. Lo cual era malo. Los Uzumaki habían dejado en claro que no dejarían que nada que les pertenecía llegase a manos de las personas de Inokundi. La única forma de lograr esto era controlar al niño. El Daimyo estaba aquí después de todo. El hombre al igual que él mismo quería el control de Uzunokundi. No solo por su flota y por sus rutas marítimas. Sino también por el hecho de que tenían grandes minas de las que se sacaba una gran cantidad del metal del chakra del mundo. No podía dejar ese metal a manos de los Uzumaki ya que sacaban una buena cantidad de dinero al vendérselo a Inokundi. Por tanto el Daimyo quería el control de la isla. Y es por eso que estaba aquí. Ya sea que quiera o no Hiruzen iba a ceder. Porque aunque Hiruzen era el lokaje el Daimyo era el soberano absoluto. Él podría conseguir dominarlo por completo y si quería podía hacer que el niño tuviera que estar bajo su tutela. Solo venía a hacerle una cortesía a Hiruzen. Iba a avisarle de lo que pasaría ya sea que le gustase o no. Y si a él no le gustaba poco importaba en su mente porque el niño estaría bajo su tutela a partir del día de hoy. Han visto al niño en la academia. Una vez termine la academia será traído a las salas del consejo donde se va a decidir su futuro de manera completa. El Daimyo no está contento con cómo son las cosas y ha decidido ponerle un punto y final completo. Danzo había pensado que vería una cara disgustada en Hiruzen sin embargo él solo recibió una mirada divertida. Danzo si crees que la palabra del Daimyo tiene alguna autoridad en todo esto me temo que te vas a llevar una soberana decepción en todos los sentidos. El Daimyo no puede opinar en nada de esto. Hay un tratado y si lo rompe estará muerto. No solo estaría muerto porque él lo mataría sino porque Uzu lo mataría antes de pasar a matar a toda la familia y solo Dios sabe que hacer con la nación de Inokundi. Y creo que tú estás olvidando que si el Daimyo te dice que tienes que hacer algo debes cumplir por obligación. El Daimyo es el soberano absoluto de Inokundi por lo que no tienes más remedio que aceptar sus decisiones como buenas así que no tendrás más opción que aceptar lo que él te diga. Danzo habría sonreído de no ser por el inmenso control emocional que tenía de sí mismo. Sin embargo una vez más la mirada divertida de su viejo amigo no le gustó. El Daimyo podría sugerirme hacer eso es cierto. Pero solo puede sugerir. Si tengo que elegir entre quien merece respeto y quien no creo que queda más que claro que el que se lo merece es el clan Uzumaki. Después de todo Kusina pago una cuenta de sangre muy alta por mantener a Konoha perfectamente a salvo y también a Inokundi. Si bien mucha gente podría pensar que el Daimyo puede ordenar creo que el Daimyo no es lo bastante estúpido como para pensar que simple y únicamente puede dar órdenes sin consecuencias. Si bien el Daimyo es un hombre acomodado es cierto que el hombre no era completamente estúpido. Muchos llamarían a verte fuera de tu posición debido a eso y Uzen. Debes de elegir entre ponerte del lado del Daimyo y por tanto Inokuni y Konoha o ponerte del lado de Uzu no Kuni y del lado de Uzumaki. Si eliges la última decisión el puesto de Okage se perderá por completo. Danzo miro con una sonrisa como pensando que había ganado hasta que escucho la risa de Hiruzen que estaba claramente más divertido que antes. MMM supongo que estarías en lo cierto. Mi posición de Okage posiblemente se perdería. Salvo que haya una persona que me respalde. Si bien es cierto que los clanes pueden dar un voto de no confianza en mi por el mero hecho de quieren a Naruto bajo control creo que estás olvidando varios factores importantes a ser tenidos en cuenta mi querido viejo amigo. Hiruzen tenía que admitir que meterse con Danzo era algo así como una completa diversión. Danzo pensó lo que quería decir hasta que cayó en un determinado punto. Si Uzu apoyaba a Hiruzen no importaba lo que quisiera el Daimyo o los clanes ellos estarían mal porque dependían en exceso de Uzu. Uzu no toleraría de manera alguna que el heredero del clan Uzumaki se vea mal afectado por decisiones del consejo de ninguna. Y él sabía que desde el momento en que se notificó de la nueva generación entrando en la academia Uzu ya estaban aquí preparándose. Maldijo al darse cuenta de que Uzu estaba en realidad jugando con todos ellos. Uzu había esperado pacientemente. En los últimos tres años posiblemente habrán creado suficiente información de cada noble y cada comerciante para hacer sus vidas un infierno. Uzu era buena en su trabajo y harían todo en su mano para garantizar que su gente esté a salvo lo que significaba en pocas palabras que en el momento que el Daimyo diera simplemente la palabra de consejo de que el niño debía ser llevado se convertiría en un completo infierno para todos ellos. Todos los sellos empleados por Konoha eran de diseño Uzumaki. Es decir desde las cosas simples a las complejas. Si el niño era atacado y por alguna razón él sabía cómo hacerlo podía declarar inútiles todos los sellos en todas las formas posibles. Era una situación insostenible. Un problema de muy alto nivel que debía ser tratado pero que por desgracia no ofrecía ninguna salida. Por el simple hecho de que ellos no tenían forma de impedirlo. O ya veo que te has dado cuenta Danzo. Si. Atacar a Naruto de ninguna de las maneras sería la última cosa que Konoha haría. ¿Te imaginas cada sello diseñado por el clan Uzumaki y inutilizado por esas mismas acciones? Significaría fácilmente que el clan Uzumaki prácticamente daría un golpe mortal a Konoha. Y Ruzen admitiría en ese mismo momento que encontraba de lo más divertido como el hombre que tenía delante trataba de ocultar su miedo. Por un lado estaba el hecho de que la barrera de Konoha caería. La barrera era de suma importancia ya que les permitía saber de múltiples formas las entradas y salidas en Konoha. Era una máxima prioridad por encima de todas las demás cosas y su pérdida era inaceptable en todos los sentidos. Ya podía ver la ira de Danzo al enterarse de que eso podía pasar perfectamente. Y aunque Danzo era bueno en sellos de ninguna manera tenía talento en las barreras de Konoha. Imagínate lo que sería que la rama cadete del clan Yuga se vea libre de todas sus barreras. Sería de lo más divertido ¿no estás de acuerdo? Porque lo primero que harían seguramente matara toda la rama principal. Una pérdida porque eso me obligaría a matarlos. Sería la pérdida de todo un clan ¿de verdad quieres presionar para controlar a Naruto? Iruzen sabía que había ganado solo de ver la mirada de su viejo amigo. Danzo miró con ira antes de salir. Tal vez si ponía las manos en el niño antes de que tuviera tiempo de hacer nada podría impedir por todos los medios que el niño pudiera hacer nada. Saldría de allí y se movería para evitarlo por completo. Se aseguraría por completo de saber que Konoha estaba en buenas manos. Sus manos capaces se asegurarían de que Konoha estaba perfectamente a salvo. Iruzen tuvo que contener la risa. Danzo era un buen adversario pero al mismo tiempo predecible. Era fácil de ver a donde se movía y a donde iba una vez él tenía el completo control del mismo. Ahora que sabía sus acciones y sus intereses tenía más que claro que no lo dejaría acercarse a lo que él quería. Con eso dicho volvió al trabajo. Aunque puede haber ordenado que junto con Kakashi hubiera 5 ambu observando a Naruto. Academia Ninja. Naruto estaba tranquilamente leyendo un libro. El libro era sobresellado obviamente. Si bien le gustaría leer de la manipulación elemental había llegado a la conclusión de que la gente de verdad no entendía los elementos. Lo molestaba mucho. Es decir durante más de mil años el entrenamiento elemental había estado estancado por el mero hecho de que la gente no pensaba precisamente. Un ejemplo era el Doton. Era el elemento del moldeo. Un elemento usado mayormente para moldear el campo de batalla de gusto de las personas. Eso es cierto. Pero la gente había olvidado que el Doton era posiblemente un elemento peligroso por la diversidad de su uso. Si una persona aprendía a canalizar el chakra Doton en forma de onda sísmica y usarlo sin la necesidad de sellos de mano. Estarías creando al perfecto usuario de Taijutsu. Solo imagina un golpe de Akimichi o Tsunade. El Suiton es posiblemente otro elemento infravalorado solo por el hecho de que la gente no entendía ni sabía cómo producir agua. ¿Es la gente estúpida en serio? Él había aprendido de Tobirama varias lecciones. Tobirama le había explicado que debido a su alta afinidad por el agua nunca lo había pensado pero cuando llegó a la conclusión de cómo se producía el agua había querido golpearse contra un muro de granito puro por la increíble falta de uso del cerebro de la gente. Por supuesto el agua también se podía usar en combate cuerpo a cuerpo lo que había sorprendido a Tobirama tras su explicación. Es decir si lo pensabas detenidamente el cuerpo estaba formado en su mayor parte de agua ¿por qué no transmitir la fuerza de un impacto a través del agua? Esto había hecho que Tobirama que se clasificaba a sí mismo como el mayor maestro de agua en todos los sentidos sintiera una vergüenza. El Raitón era uno de los pocos elementos en su opinión que se usaba de manera completa. Es decir el Raitón en el cuerpo se sabía que aceleraba la capacidad de respuesta así como aumentaba la capacidad de combate significativamente. En Jutsu era increíblemente destructivo. En armas era el objeto perforante más poderoso que existe dándole una increíble capacidad ofensiva para atravesar defensas. Un elemento de verdad bien usado al menos. Katon era un elemento agresivo y difícil de controlar. Él podía entender que la gente tuviera problemas para usarlo. Sin embargo el Katon tenía una ventaja de ofensiva que podía ser usado en todos los rangos. Y como si eso no fuera suficiente si se usara en las armas se podría aplicar de diferentes formas. Una por ejemplo sería como un arma que añade poder ofensivo de combate. Otra sería la de crear poderosos ataques ardientes y finalmente actuar como un veneno. Y finalmente el Futón. El elemento más poderoso en su opinión. Si bien no se podía usar en técnicas ofensivas de largo alcance era el elemento definitivo en corta distancia y media. Tenía múltiples capacidades desde rasgar, acortar y repeler. Un elemento tanto ofensivo como defensivo. Pero él no entendía como la gente no podía usarlo como un medio para controlar un área en la zona y poder ver todo lo que sucede en esa área. Era horrible lo poco que sabía la gente acerca de los elementos básicos de combate pero no era su culpa. Si la gente quería ser ignorante bien por él. Él no sería de la misma manera. Sería el mayor maestro de su elemento de combate y si alguien tenía alguna duda bien podrían irse al infierno en lo que a él se refería. Kurama miró analíticamente al joven Uzumaki. Su opinión del niño era magnífica y solo tenía que ver cómo evolucionaba. Estaba interesado en saber hasta dónde llegaría. Y le divertía por ser capaz de darse cuenta de lo poco utilizados que eran los elementos en cuestión. Casi quería verlo hacer pedazos las ilusiones de la gente. Diablo se le estaba más que seguro de que lograría hacer ver a la gente no sólo como estúpida sino ignorante. El niño tenía cerebro lo que se podía decir era más que cualquier otro ninja que él conocía. Decía mucho si un niño era más inteligente que la mayoría de los ninjas que había visto cuando estaba dentro de Kusina. Francamente demostraba lo increíblemente mal que estaba todo de todos modos si la gente era incapaz de pensar. La habilidad más importante de todas era la capacidad de saber pensar. En la mente de Kurama había quedado claro que la mejor forma de evolucionar era con un adversario. Un rival. Un enemigo. Sin embargo la gente ya no lo tenía. Los únicos enemigos que tenían eran otros humanos y eso es lo único que los convertía en una amenaza y punto. De todos modos desde su punto de vista Naruto tenía más potencial en todo su cuerpo que la mayoría de ellos. Era un pensador pero con el claro interés de crecer como persona. Eso y combinado con sus monstruosas reservas de chakra le daba una considerable ventaja sobre todos sus oponentes. Si a eso le añades que tenía unas características únicas que lo ponían por encima de los demás podía decir sin ninguna duda de que Naruto siempre estaría mejor. Si. El pondría a prueba a Naruto muy pronto. Su Hinchuriki debía ser el más poderoso. Y además de eso mostraba más respeto por el que cualquier otro incluida Mito. Aunque Mito había sido una mujer adecuada desde que la conocía ella nunca fue agradable con él considerándolo un poco por el lado destructivo. Naruto sin embargo consideraba que era una fuerza de la naturaleza y toda fuerza de la naturaleza tenía una cosa en común. Eran una amenaza para la humanidad. Naruto no era de la misma opinión. Para Naruto él era una fuerza poderosa a ser tenida en cuenta eso es muy cierto. Una poderosa presencia capaz de arrasarlo todo. Pero él no lo consideraba como algo malo. Él consideraba que su presencia era necesaria en el mundo. Lo veía como una presencia que servía con un objetivo único y ese era el control de la humanidad. No. Kurama solo respetaba a Naruto porque entendía el papel de los Bihuu. Tenía que ser vergonzoso para los demás que un niño entendiera esto mientras que la mayoría de los adultos no parecían entenderlo. Y él estaba de acuerdo con el tal Tobirama de que si de verdad el Shodaime hubiera querido de verdad la paz debería de haber mantenido a los Bihuu. Él no soportaba a los idealistas. Los idealistas eran en su mayoría idiotas incompetentes que no veían el mundo por lo que era. El mundo era gris. La humanidad y todo era capaz de cosas buenas y malas. Pero no solo una franja de ambos lados sino todos ellos. La prueba estaba por supuesto en el mero hecho de que los humanos de Konoha trataron al niño como menos que nada. Sabes Naruto. Tengo que admitir que desde que hiciste este lugar más habitable ha sido mucho mejor. Tu capacidad de mejorar tu mente podría ayudar en un futuro aún más. Y gracias a darme cosas divertidas de hacer debo de darte mucho las gracias. Si él era sincero podía decir sin ninguna duda de que el niño Uzumaki era francamente único y excepcional sin ninguna duda. Su manipulación del paisaje mental le había dado un lugar maravilloso. Creí que sería mejor para una buena relación en nuestro interés de darte al menos algunas cosas bastante agradables. Es decir te mereces más de lo que muchos de los idiotas tiene. Y si soy sincero la mayoría de la gente debería de aprender que si tú eres un monstruo es por las acciones más de los humanos. Naruto prefería tener una buena relación con el Bijuu antes que llevarse mal con él. Después de todo no era culpa del Bijuu. Así. Una vida cómoda. Y gracias a tu comprensión de los sellos gracias a tu bastardo de un padre me has podido dar acceso a los sentidos permitiéndome de esta manera interpretar como si fuera libre. Es mucho mejor que la mierda de jaulas en la que normalmente se encuentran los Bijuu. Y él le daba las gracias al chico inmensamente por este gran favor. Lamento no poder darte una mejor situación que Ubi. Me gustaría de verdad. Me gustaría que tú y los Bijuu fuerais libres por todos los medios porque de lo que yo mismo sé las decisiones de Asirama fueron las de un idiota que no tiene la más mínima idea de cómo se hacen las cosas. Su opinión del hombre no era la mejor. No era un buen líder y tomó decisiones estúpidas. Había veces que se preguntaba cómo el bueno de Tobirama había podido tratar con el hombre. No tengo interés por el momento en ser libre. Como debes de haberte dado cuenta ahora mismo hay alguien ahí fuera con el poder controlar a los Bijuu. Eso es una muy mala noticia. Un jodido problema si tengo que ser sincero que debe ser eliminado lo antes posible. Y sé que si salgo de aquí seré su blanco. Kurama no era estúpido y sabía bien lo que había detrás del por lo que lo más sensato era andarse con mucho cuidado. Kurama sabía ver una amenaza cuando la tenía delante. En ese mismo momento tenían una seria amenaza delante en la forma de Zetsu. Tenía que ser eliminado lo antes posible. Porque si había algo que él tenía claro es que Zetsu no solo era una amenaza para él y sus hermanos sino para la familia. Naruto era más familia para él que los propios hijos del sabio aunque no se lo diría. No hasta que haya superado sus pruebas. Y de ahí las pruebas. Cada prueba estaba diseñada para enfrentar a Naruto contra un nivel de su poder. Naruto tenía que ser capaz de luchar contra su poder por supuesto. Era una cosa muy importante. Si él demostraba el nivel y la capacidad justa estaba más que de acuerdo en que él usara su poder. Sin embargo había algo más en el niño. Él no era como si quisiera tener controlado su poder. La presencia de Obito Uchiha y su mezcla de los genes del Shodaime con el Sharingan lo hacen una seria amenaza. Una amenaza que debe ser tratada. Si bien en términos de poder podría ser más fuerte que él tengo una debilidad. Es muy pequeño. Es tan pequeño que me sería completamente imposible hacerle daño. Es por eso que en su día el muy bastardo me pudo controlar. Y eso es lo malo de los humanos. Y por eso estás en sintonía conmigo. Tienes planes en mente que implican que para vencer a ese estúpido es que tú y yo luchemos juntos. La verdad es que no estoy en contra de ello para nada en el mundo. Obito es un traidor. No hay nada que desprecie más en toda mi alma que a los traidores. Sin contar con el hecho de que el hombre era un traidor a Konoha era un traidor a su maestro. En efecto. Sin embargo ambos sabemos que hay una amenaza peor aún que Obito. Si Madara es de alguna manera revivido como lo fue tu padre habría muchas posibilidades de que las cosas terminasen mal para todos nosotros. Ya que Madara es demasiado de una potencia y más aún si es cierto que de alguna manera coloco en su ser no solo el poder de Uchiha sino el Senju. Kurama despreciaba a los Uchiha debido a que Indra fue un mal perdedor. Supongo que tienes algún tipo de conocimiento más bien adecuado de por qué la combinación de poder de Madara y de Asirama sería una muy mala cosa ¿no es cierto? Rara vez te veo tomar decisiones equivocadas Kyuubi y Kudo que sea por simple ida contra los dos por lo que por favor explícame que es lo que te lleva a despreciar a ambos tanto o más bien a no querer la unión de sus líneas de sangre de ninguna de las maneras. Naruto sabía que el Kyuubi tenía que tener una razón. El viejo cometió un error descomunal. El viejo nunca disfrutó de lo que era la ira de sus hijos y quería que se reconciliaran así que una vez muertos configuró una especie de medio de reencarnación. Por este medio una vez cada 100 años sus hijos reencarnarían en cuerpos humanos mortales o más bien los herilla su chakra. Kurama sintió como el niño se tensaba claramente entendiendo su dilema porque el mismo podía decir que era un tema de lo más desagradable. En pocas palabras hizo que en generación y generación sus hijos estuvieran al menos parcialmente vivos. Todo para que encuentren en donde se han equivocado y desde ahí corrijan sus errores. Perdóname por decirle decir estas palabras pero tu viejo no era la persona más estable que puedo decir. Es decir creo que puedo decir con sinceridad que fue un error monumental. La mera idea de que cada 100 años un nuevo niño naciera con el chakra de Asura o de Indra fue suficientemente malo. Entonces Naruto abrió los ojos por completo. Cada 100 años. El último había sido Asidama. Y él estaba relacionado con Asidama seguramente debido a ser su tío por parte de ser hermano de Tobirama. Entonces él lo comprendió. Era la próxima generación y maldijo en su mente como un marinero. No quería tener nada que ver con esta estúpida disputa. Sí. Está en pequeños rastros el chakra de Asura en ti lo que garantiza una gran cantidad de poder. Al menos solo es su chakra. No creo que hubiera estado bien con ver en todo momento la estupidez de ese imbécil completo de un niño en ti. Francamente Asura nunca entendió que además de amor se necesitaba mano dura para que hubiera paz. Y nos vio a nosotros los biju como herramientas. No había soportado por nada al niño. No hay que equivocarse. Sin aliados tus posibilidades de llegar lejos son bajas en el mejor de los casos. Pero una cosa es que necesitabas aliados y otra muy diferente es usarlos como muletas. Aunque al final Asura creció lo bastante y fuerte como para mantenerse el mismo en pie él al final era demasiado débil como para de verdad poder hacer una verdadera diferencia. Espero que tu viejo no espere que decida resolver todo con el poder del amor y la amistad. Me caes bien Kyuubi y todo eso. Y estoy seguro de que las lecciones que te dio ese viejo eran increíbles. Pero si alguien espera de ninguna de las maneras que resuelva las cosas por medio de palabras bonitas y abrazos así como un arcoiris está más bien jodido de la mente. Naruto no quería faltarle al respeto al llamado señor de los ninjas primero pero sinceramente si alguien esperaba que actuase como un tipo simpático y todo eso estaba de lo más equivocado. Nunca he esperado eso. Respeto al viejo. Fue un gran hombre de verdad. Un hombre que trato de hacer mucho bien. Pero desde mi punto de vista se equivocó a lo grande en muchas cosas. No ponerle freno a su hijo mayor fue una de ellas. Y hacerlo de los transmigrantes fue otra. Él no tenía ningún problema de verdad con lo que el niño hiciera. Si él quería de verdad enviar a la mierda a su viejo bien podía hacerlo. Naruto estaba a punto de decir algo más cuando se fijó en algo. Siete niños de la academia se acercaban. Miradas burlonas. Sonrisas en sus caras. Sí. Estaba claro. Estos imbéciles pensaban que podrían ponerlo en su llamado lugar. Y Bachi y su banda eran lo que se puede considerar como niños realmente estúpidos. Algunos pensarían que era por el mero hecho de sus miradas tontas y sus creencias estúpidas. No. Era porque cada palabra de sus padres era acerca de superioridad sobre los demás. Pensaban que el dinero lo valía todo. Pensaban que el dinero era una excusa para hacer con la gente lo que les diera la gana. Por eso eran estúpidos. Y Bachi había oído de su padre que había un niño monstruo que entraría en la escuela. Le había dado una descripción detallada y todo. Su padre le había dicho que este niño era más bajo que la mierda de sus zapatos. Y le había dicho que podía hacer con él lo que quisiera por todos los medios. Por supuesto le había dicho que siempre es mejor atender los problemas sin uno mancharse las manos de verdad. Por supuesto sabían que si normalmente la gente se habría cabreado con ellos por atacar entre todos ellos al niño sus padres. Les habían dicho que nadie defendería al monstruo. Incluso que le harían un favor a todo el pueblo al hacerle ver que no era muy querido. Los niños miraron interesados que estaba por pasar. Algunos como Sasuke pensaba que sería entretenido. Otros que eran una minoría como Shikamaru supo en ese mismo momento que estos niños estaban jodidos como lo supo. Su actitud. El niño estaba tranquilo. Su padre le había dejado en claro siempre que cuando una persona era demasiado tranquila y demasiado preparada siempre había muchas posibilidades de que el otro bando perdiera. Y mata miro divertida. Sapia a lo que se acercaba. Ella sabía muy bien lo que les iba a pasar a los agresores. Y sinceramente su única opinión de todo esto es que ellos se lo habían buscado. Era culpa únicamente de ellos por haber atacado a la persona equivocada punto y final. Oh mirad chicos es la basura del pueblo. Mi padre me ha contado de ti. Me dice que eres un huérfano bueno para nada cuyos padres lo abandonaron en realidad porque era una cosa tan inútil que incluso se vio nada más nacer. Ibachi se burló esperando un gesto airado del niño. Sus compañeros se rieron con él. Pero entonces sucedió algo muy malo y es que salió volando por los aires hasta que chocó contra una pared en la que quedó golpeado por la brutalidad del puñetazo. Normalmente pienso que golpear a niños idiotas sin el más mínimo instinto de conservación está por debajo de mí. Pero creo que a menos que haga de vosotros un ejemplo de dolor y sufrimiento en caso de molestarme voy a ser asaltado al menos unas 5 o 6 veces por días por lo que hacerme un favor y gritar de dolor. Naruto miró intensamente a los niños que tenía delante que se lanzaron hacia delante claramente creyendo que la superioridad de los números les daba una sólida ventaja. Lo que siguió a continuación fueron solo 6 golpes. Nada más. Cada golpe en un niño. Con el objetivo de hacerles el máximo daño posible. Golpes de palma que dejaron sentir su chakra un poco al estilo Huken introduciéndose en los sísmeras de los niños y despertándolos a la fuerza. Los niños estaban gritando de dolor por ello ya que, obviamente tener sus redes de chakra no adecuadamente activadas y de manera tan violenta dio como resultado un profundo dolor en todos los sentidos. Para empezar su chakra era más fuerte y poderoso. Posiblemente estaba haciéndole un daño interno masivo. Tendrían que ir inmediatamente al hospital para asegurarse de que los daños no fueran demasiado intensos. De todos modos desde el punto de vista de Naruto al menos deberían de darle las gracias ya que les había hecho un favor al activar sus redes de chakra. Un chunin llegó rápido y gritó órdenes de llevar a los niños a la enfermería. Se giró para mirarlo con lo que cualquier persona pensaría era la mirada de un maníaco que estaba encantado se acercó a él con un kunai en mano antes de que él cayera al suelo con su mano cortada. Y allí estaba un ninja de cabello plateado con un tanto en su mano que desprendía un chakra blanco. Naruto podía sentir por completo la agresividad que salía de dicho ninja. Estaba claramente cabreado en ese momento y estaba fuera por sangre. Era más que obvio que el hombre en cuestión quería matar al chunin. El chunin en cuestión había estado observándolo todo. En realidad tenía dos ideas. La primera era que si Naruto era golpeado él solo lo golpearía un poco más. Si se defendía lo atacaría alegando en defensa de los niños. Kakashi había estado observando todo detalladamente queriendo tener una idea. Cuando vio al chunin moverse solo obtuvo como se esperaba que él lo hiciera. Kakashi había hecho una promesa y la cumpliría. Se acercó al chunin que estaba gritando de dolor antes de cauterizar la mano cercenada. Aunque ya estaba bastante cauterizada ya que había usado chakra relámpago él solo había decidido hacerle un poco más de daño. Disfruto bastante de los gritos de dolor del ninja en cuestión. Un verdadero débil desde su punto de vista. Ibas a atacar al heredero último de un clan. Eso solo es suficiente para mí acusarte de intento de asesinato de un miembro de clan e intento de eliminación de uno de los clanes fundadores de Konoha. Disfruta de tu tiempo con Ibiki Yanko. Estoy más que seguro de que disfrutaran de hacerte saber lo mucho que la has cagado. Kakashi sonrió cuando vio la mirada de completo miedo del ninja y cuando trató de decir algo dos ambú aparecieron y se lo llevaron. Los niños habían mirado y habían analizado la situación. La verdad es que se habían sorprendido por la velocidad a la que se movía el otro chico. Fue sorprendente en las mentes de todos ellos. Una cosa que jamás habían esperado de ver en la vida y todos estaban de acuerdo en que no querían meterse con él. Aunque lo sabía que querían investigar más acerca de sus habilidades aunque por diferentes motivos. Shikamaru sintió que todo esto era como un gran puzzle. Su padre le había avisado de Naruto, había citado que era un joven con potencial pero que seguramente no tendría tanta habilidad como el mismo debido a carecer de familia que lo educara en las artes ninja. Parecía que su padre se había equivocado por completo. Sasuke ya estaba mirando mal al niño. Había algo. Este niño le recordaba a Itachi. Tan calculador. Tan tranquilo. Y parecía ser hábil. Él sabía que él tenía que tener un acceso más que decente a su chakra para hacer esto. Lo más seguro es que estaba por debajo de él ya que era un Uchiha pero si un niño sin ayuda estaba donde estaba sería lo más sensato tenerlo vigilado. Tal vez revele secretos y habilidades únicas que podrían serle de ayuda en un futuro. Y Mata sonrió sabiendo lo fácil que había tenido que ser para Naruto. Lo conocía desde hace unos meses y ya le había quedado claro que Naruto era más capaz que la mayoría de los ninjas de su clan a esa edad. Diablos incluso Neji no habría podido plantear una amenaza frente a Naruto que se había centrado en control de chakra y Fuinjutsu hasta hace un tiempo por orden de sus maestros. Naruto Uzumaki. Tengo órdenes del Shandaime de escoltarlo hasta la sala del consejo. Parece que la gente de las más altas alturas quiere tener una charla de lo más entretenida contigo. Ya se podía ver lo molesto que estaba de tener que soportar al maldito consejo pero bueno Kakashi actuaría así solo para asegurarse de que no la cagaran más a lo grande. Sabe Inu-san que si de verdad quiere usar ese sello podría saber de algunas personas que podrían ajustarlo adecuadamente a su cuerpo. Un pequeño toque aquí y allá y el ojo en cuestión dejará de comerse tu chakra así sin más. Naruto tenía una deuda con el hombre que tenía delante y no tenía intención de dejarla sin pagar. Llámalo un joven interesado en asegurarse de que él sabe lo que hacen por él. Ya veo. Supongo que no tengo nada que perder por recibir una pequeña ayuda en esto. Pero en nuestro mejor interés será mejor que vayamos a la sala del consejo lo antes posible. Creen que tiene derecho a mandar cuando en realidad solo son simples títeres. El miro analíticamente al joven en cuestión. No sabía si podía ser ayudado pero si lo que el joven Uzumaki decía era cierto bien podía valer la pena ya que dominar el ojo le daría una herramienta más confiable. No tengo ningún problema en ir con usted. Solo espero que no estén esperando que me arrodille ante ellos. Ya ves eso de pisotear los culos de la gente me ha dado un ligero calambre que impide que me arrodille. Espero que no lo tomen a mal. También tengo una especie de acto reflejo que me hace levantar el dedo y llamar a la gente idiota cuando me molestan demasiado. Naruto sonrió al shinobi veterano con una marca de sonrisa patentada al estilo Uzumaki que hizo que Kakashi temblara de miedo. Mamá no hace falta ser tan agresivo Naruto. Estoy más que seguro de que ellos entenderán tus acciones. Y ya sabes que si alguien te molesta para algo existen las ventanas. Solo abre la ventana previamente antes de lanzar a la cosa molesta por ella. Asegúrate de que no haya nadie abajo. No vaya de amortiguar la caída de ninguna de las maneras. Aunque Naruto actuaba serio en esa sonrisa pudo ver prácticamente la sonrisa de la antigua amante de su maestro. No prometía nada bueno. Pero no creo que eso esté bien. Me han enseñado que no hay que echar basura a la calle. Quiero decir que está mal estropear la calle por la que la gente camina. Y como si eso no fuera bastante malo no creo que la gente vea bien eso del olor a putrefacción de las personas que accidentalmente se rompen el cuello cuando caen por una ventana. No estoy del todo seguro que esté bien hacerle eso a la gente no piensa lo mismo. Aunque si Naruto era sincero lanzarlos por la ventana era demasiado amable. Bueno pienso que es mejor lanzarlos por la ventana que tener que olerlos en una habitación cerrada. Sabes lo mucho que duele a una nariz especialmente sensible cuando el olor a excesivas cosas como la colonia o perfumes están en una habitación. Y si no me crees piensa en ricachones con sentido de la superioridad que deciden que tiene que hacer una impresión adecuada. Kakashi no lo admitiría pero no tenía el más mínimo interés en estar en una habitación llena de civiles que se cagaban de miedo ante el más mínimo esfuerzo. Bueno cuando lo pones de esa forma lo haces parecer como si la gente oliera especialmente mal pero creo que el olor a la carne muerta es mucho peor. De todos modos no creo que importe. Solo hay que deshacerse de la gente antes de que se den cuenta siquiera. Creo que siempre podemos colocar clones transformados en ellos mismos y hacer como si estuvieran en la reunión. Los planes para deshacerse de las presencias desagradables del consejo de Konoha estaban en la mente de Naruto cuando escucho la risa del bueno de ataque. Bueno creo que mientras tus acciones humanitaritas no le hagan daño alguno al pueblo creo que puedo decir que no habrá ningún problema. De todos modos será mejor que vayamos andando al lugar para ver a todos los grandes peces de Konoha. Con esas palabras dichas el buen hombre guió a Naruto fuera y lo llevó por un camino a la torre del Okage donde se encontraba la sala del consejo. De todos modos no tenían prisa por llegar. Torre Okage, sala del consejo de Konoha. La idea del consejo fue una idea diseñada por el Nidaime con varios objetivos. El primero era reducir considerablemente la carga de papeleo que tenía que hacer el Okage. El Okage era el ninja más poderoso pero si no entrenaba había muchas posibilidades de que eso dejara de ser así. Por lo que para poder hacer posible que él tuviera tiempo se hicieron bastantes cosas. El consejo se dividía en varias partes. La primera era el consejo asesor civil. Formado por los representantes de diferentes marcas de los civiles. Construcción, servicios públicos y gremio mercantil. Estas tres personas representaban al consejo civil y tenían el deber de hablar en nombre de los civiles para los ninjas. Eran sin embargo personas con un creciente orgullo que se pensaban a sí mismos como superiores por las posiciones que ocupaban. El siguiente grupo eran los cabezas de clan. Como una parte importante de la estructura de Konoha los clanes tenían derecho a un hueco en la forma de gobierno actuando como consejeros y asesores y siendo capaces de proporcionar propuestas militares siempre y cuando no impliquen la pérdida de libertad de miembros de la aldea o ataques a otros clanes dentro de la estructura de Konoha. Dentro de la aldea hay varios clanes que son importantes como los Onsharutobi, Inuzuka, Aburame, Nara, Yamanaka, Akimichi y Yuga. Los clanes fundadores son tres. Senju, Uchiha y Uzumaki. Los tres clanes pusieron cada uno una importante pieza para dar como resultado a que Konoha se fundara. Los Senju proporcionaron la tierra. Los Uchiha proporcionaron la biblioteca de Konoha y los Uzumaki las medidas defensivas. Por lo tanto como recompensa por sus acciones los tres clanes tienen asientos con poder de veto y capaces de anular leyes siempre y cuando el motivo esté justificado. Otra parte importante son las comandancias. Estos dos puestos son ocupados por dos personas. La comandancia de las unidades de operaciones especiales y la comandancia regular. Tienen como objetivo hacer posible el equilibrio de poder ya que después de todo el OKG precisa de ayuda en el manejo de las fuerzas militares. Las fuerzas especiales agrupan a la unidad de IIT, la unidad de I más de I Losambú. Las fuerzas regulares son el consenso de las fuerzas que no forman parte de los grupos mencionados anteriormente y representan la mayor cantidad de las tropas que implican a los diferentes grados de ninjas así como por supuesto a las fuerzas de ninjas en reserva. Finalmente está el OKG junto con asesores si es que decide tenerlos ya que no es una obligación. Esto hace de esta forma un gran núcleo de poder que está adecuadamente dividido y está por supuesto bien formado haciendo posible de esta manera que Konoha funcione como una máquina bien engrasada. Mayormente debido a que aunque hay combates entre el poder entre los clanes todos tienen claro de no molestar al poder de Konoha por temor a las represalias. Si bien el OKG es el mayor poder y actúa como dictador hay formas de anularlo. Un ejemplo es ir y quejarse al Daimyo con supuestos casos de abuso de poder. Por supuesto nadie es tan idiota de hacer eso por el simple hecho de que es bien sabido que si se trata de anular demasiado al OKG este puede tomarlo como un asunto personal en contra de su personal y posiblemente reaccionar de manera agresiva. Y el Daimyo estaba aquí porque... La excusa que el hombre había usado para estar allí era para tener una relación mejor con Konoha. Era bien sabido de la tensión entre Konoha y el actual Daimyo de fuego debido a que Asuma Sarutobi había impedido una trama de Kazuma para matar al OKG. Algunos pensaban que el hombre era más leal al OKG que al Daimyo y cuando dicho OKG defendió de repercusiones a su hijo de la ira de la familia noble de Kazuma no ayudó en lo más mínimo. Tampoco era de extrañar. El OKG era respetado por su poder porque tenía entonces que ser respetado el Daimyo. ¿Por sentarse tranquilamente y no hacer nada? La gente no le gustaba admitirlo en lo más mínimo pero el OKG se había ganado su posición con sudor y sangre mientras que el Daimyo no por lo que obviamente la situación era bastante tensa. No ayudaba a que el hijo del Daimyo en vez de querer dedicarse a vivir como su padre había pedido formación de diferentes maestros de las artes Shinobi para demostrar que los Daimyo también tenían que ser adecuadamente respetados. Por lo que había tensión. Y supuestamente el Daimyo había venido a mejorar las cosas. Era mentira. El Daimyo había venido con la intención de deshacerse de Naruto. Quería Ufunokuni ser asimilada en Inokuni. Por supuesto esto sería posible si casaran a un miembro de la familia del Daimyo con Naruto pero entre que el Daimyo prefería usar a su familia para otras cosas y el desprecio de su esposa por los llamados brutos Shinobis eso no iba a pasar. Hiruzen solo esperaba que nadie hiciera una estupidez. Las cosas estaban tensas y si él era sincero no tenía interés alguno en que se jodieran solo porque alguien quería hacer demostraciones de poder o lo que sea. Si bien podía aceptar que había avaricia en el mundo él jamás podría aceptar las intenciones de las personas que ponen en peligro sus propios planes para asegurar la protección de Konoha. Todo el consejo estaba esperando de manera impaciente. Algunos estaban más que seguros de que se librarían de Naruto al menos eso es lo que ellos pensaban. Ellos no querían un desafío de ningún tipo para su control. Al menos pensaron eso cuando el niño entró por la puerta de la sala del consejo acompañado de ataque. Los dos tenían ese aura de que habían sido comprensiblemente malos y que era malo para la salud de todos ellos de meterse en su camino. Mira Naruto ves a todas estas personas aquí sentadas. Ten mucho cuidado con ellos. Son algunas personas un poco especiales. Se consideran a sí mismos por encima de la autoridad en algunos casos y ellos incluso piensan que pueden dar órdenes a la gente rompiendo las reglas. No temas hacer todo en tu mano para enseñarles el error de sus caminos. Kakashi habló con una sonrisa en sus ojos permanente que hizo a más de una persona estremecerse de miedo. Era bien sabido que ataque no soportaba al consejo cuando eran idiotas como por ejemplo cuando los clanes Yuga e Inuzuka quisieran a sus niños en el ambu. Ya veo ya veo. Bueno no creo que vaya a ser tanto de un problema. Es decir que es lo peor que pueden hacer. Tratar de ponerme bajo el cuidado de un anciano con la intención de que me convierta en un arma de ataque solo para Konoha para posteriormente hacer que entregue Uzu no Kuni a Inokuni. Antes de que pase eso yo habré activado los sellos especiales que hay en toda Konoha para matar a todo el mundo. Naruto sabía que eso es lo que ellos querían hacer después de todo. Todos en la sala miraron al niño y también a Kakashi por lo que estaban haciendo. Habrían dicho cualquier cosa pero tenían que admitir que el niño los había leído bien. Parecía que el niño no sería tan fácil de intimidar como se puede hacer en ocasiones. Bienvenido una vez más a la vida pública Naruto. Dudo mucho que la gente de la aldea trate de hacerte nada. Quiero decir como el heredero de uno de los clanes fundadores hay normas y reglas a cumplir y dudo mucho que la gente aquí presente haga ningún tipo de estupidez en tu contra. Diría muy malas cosas de ellos. Hiruzen tenía que contener la risa de la mirada de asco de Tsume. Sin embargo ella se calmó por la aterradora mirada de un Hiruzen salutobi. Bueno pensé que el pueblo había descansado una temporada de mí y creí que sería una buena idea de hacerles saber que todavía estoy vivo y bien. Estoy más que seguro de que todos se han estado preocupando por mí y no quería que eso continuara. ¿Te imaginas lo mal que podría haber sido? No podía dejar que la gente temiera por mí. Eso estaría muy mal así que solo decidí volver ahora. Qué coincidencia que era también el mismo día que comienza la academia shinobi. Naruto miró al sandaime divertido y se acentuó aún más cuando se fijó en que el hombre parecía encontrarlo divertido en cuanto a su juego de palabras. De todos modos dudo que este ilustre consejo lleno de gente de gran valor y gente importante esté aquí solo por poco. Mi así que permítame ir directamente al grano y pregunta por qué estoy exactamente aquí. Naruto miró analíticamente a cada persona en la sala esperando que decidieran cómo hacer las cosas. Podía sentir las emociones de todos. Estás aquí porque no hemos sabido dónde has estado desde que desapareciste y este consejo tiene interés en saber exactamente dónde has estado y si eres confiable ahora. Por lo que sabemos puede ser un agente de alguna potencia extranjera que podría tratar de destruir a Konoha por todos los medios. Omura hablo. Este era el plan de Danzo. Hacer ver al niño como una posible amenaza y ponerlo bajo su control completo. Sin embargo se sorprendió cuando el niño solo sonrió alegre a sus palabras. ¿Qué demonios podía estar en la mente del niño que estaba contento con dicha acusación? Ya veo. Así que permíteme ponerlo de esta manera. Este consejo está interesado en saber dónde he estado los últimos tres años. La verdad es que creo que puedo decir eso es fácil de responder. Fuera del pueblo hay un templo. Este templo es un lugar Uzumaki. Allí había un por así decirlo medio de última emergencia diseñado para asegurarse de que todo miembro del clan reciba una educación adecuada. Naruto había estado en un principio en contarle una mierda a los miembros del consejo pero Tobirama le había aclarado en su momento que una pizca de verdad con una gran mentira funciona mejor. Todo el consejo estaba interesado en eso. El templo del que hablaba era cierto. Era una ubicación tan protegida que nadie podía pasar. Solo aquellos con sangre Uzumaki podían pasar. O al menos eso es lo que había explicado el Sandaime tras recoger los cuerpos de una gran cantidad de ninjas de clanes así como civiles que querían saquear el lugar. El clan Uzumaki colocó una medida en caso de que el clan fuera muy golpeado para asegurarse de que el miembro del clan fuera educado. Muy interesante si se me permite decirlo. Dime Naruto quien impartió el conocimiento o al menos de donde salió el conocimiento. Hiruzen quería ver las miradas completamente molestas de sus compañeros de equipo. Sería de lo más satisfactorio. Se usó la mente de una de las más importantes personas del clan Uzumaki. Mito Uzumaki. Se usó la mente y los conocimientos de Mito la esposa del Sodaime. De esta forma los niños serían educados comprendiendo perfectamente los lazos que el clan Uzumaki tenía con Konoha. Al menos en un principio. Cuando la mente se enteró de mi trato había estado muy tentada de activar una secuencia de la barrera para castigar a todos en Konoha. Naruto disfrutó de las miradas de puro terror de todos los presentes. Y eso los cayó a todos. Sabiendo que Naruto había sido educado los últimos tres años por la mujer más fuerte jamás conocida hizo que más de uno temblase de miedo. Era bien sabido que Mito Uzumaki había sido la mujer más fuerte conocida y la única persona que podía luchar de sexo femenino contra Madara o Asirama. El mero hecho de que el niño Uzumaki estuviera aprendiendo de ella aterró a muchos de los presentes. Ciertamente era un momento muy divertido. Capítulo 8. El tiempo pasa volando. Konoha Torre Okage. Habían pasado 5 años. 5 años desde que Naruto había vuelto a salir a la luz en todo Inokuni. Ni que decir tiene que todo el mundo estaba impactado. La gente había tratado de atacarlo en verdad. Un grupo de 100 aldeanos. Armados con armas típicas del campo. En parte él normalmente habría dicho de intervenir pero eso no fue necesario. Naruto los mató a todos. Eso fue algo impactante a decir verdad. Ver morir a 100 personas a manos de un niño de 8 años. Cuando el consejo se enteró de este habían pedido una justificación. Hiruzen solo les leyó la letra pequeña de los documentos de la aldea que decía así que cuando una persona atacaba a un miembro de clan sería castigado de acuerdo con sus acciones. Al ser un ataque con intención hostil sin justificación el castigo era solo uno. La muerte. Por supuesto el consejo había estallado en indignación por eso mismo. Muchos de ellos no habían estado satisfechos con eso. El Daimyo había sido también un hombre muy infeliz. El mero hecho es que ahora nadie en el consejo quería atreverse a tocar a Naruto. La mera idea de sellos especiales colocados por toda Konoha hacía ver como que Naruto tenía un gran poder. El Daimyo había tenido más que claro que a menos que quisiera morir a manos de Naruto él lo dejaría en paz. No es que hubiera ayudado mucho. El Daimyo había contratado a un equipo de ninjas errantes para secuestrar a Naruto. Él pensó que se saldría con la suya y que nadie lo sabría. A la mañana siguiente los cuerpos de los ninjas fueron entregados por Naruto con sus recompensas recogidas. Después de eso se había tenido que pagar a Naruto por las acciones del Daimyo. El Daimyo había tratado de objetar pero su hijo lo había derrocado declarándolo inútil. Los generales samurai habían apoyado al niño cansados de tener que soportar a un inepto Daimyo y a los nobles. Bajo la promesa de un trato adecuado todos los generales habían jurado lealtad al joven niño de 18 años y habían atacado sin piedad a las fuerzas más afines al Daimyo antes de darle al hombre una opción. César o morir. El mero hecho de que su propio hijo estaba dispuesto a matarlo había alterado al hombre pero al final había decidido que su vida valía mucho más que ser Daimyo. A decir verdad estaba contento. Con esas acciones el joven Daimyo había empezado a purgar los aliados de Danzo. El niño obviamente había indicado que Danzo no era de fiar. Su prueba estaba en el hecho de que alguien le había hecho saber de las alianzas del hombre con Anzo de Ame así como muchos trabajos en las sombras con Orochimaru. Hiruzen tenía que admitir que el niño lo había impresionado. Había terminado su entrenamiento y si tuviera que juzgarlo en base a conocimientos diría que era un honin. Había dicho una vez que el trabajo duro era más valioso que el conocimiento del libro. Y nunca se echaría en ello. Porque el niño había demostrado que eso era más que cierto. El niño había convertido su cuerpo en una verdadera máquina de matar. Entrenado en tantos artes ninja como samurai el niño era una verdadera bestia. El joven Daimyo llamado Shin Natsume no solo era un increíble luchador de combate sino también un niño con una mente prodigiosa. Había solicitado en su presencia puestos para dos consejeros algo especiales. Uno de ellos era de Uzu no Kuni. Al igual que su padre el niño quería la unión de Uzu a Inokuni pero él no era tan idiota como sus padres y por eso él presumía que venía a tener una conversación con él. El otro asesor era uno de Konoha. Había solicitado un miembro respetado de las fuerzas militares de Konoha para actuar como su asesor en teorías Shinobi y para fortalecer su fuerza personal. El consejo había querido imponer a Danzo. Cuando se sugirió el nombre el niño les había dicho el claro que si ellos pensaban que era tonto entonces estaban jodidos. Al final fue el hombre conocido como el genin eterno el que ocupó esa posición. El hombre conocido como Kosuke había sido enviado. A pesar del hombre no ocupar posición de importancia había quedado claro que era un ninja veterano y poderoso ya que había sobrevivido a las tres guerras. El hombre había sido parcialmente obligado por Iruzen a ocupar esa posición por el simple hecho de que él no quería ninguna posición de poder. Al final el joven había pedido mucha ayuda. Así como le había encargado una importante misión al hombre en cuestión. Le había encargado que formase adecuadamente a los nuevos guardianes ninja. De estos guardianes solo 5 eran de la época de Asuma. Chiriku, Kitane, Nauma, Seito y Tou. Si bien los 5 eran nivel Honin Elite aún precisaban de otros 7 y con alguien como Kosuke en la posición que estaba él pensó que sería una ayuda más que bienvenida. La fuerza de seguridad era tan poderosa que muchas recompensas se habían puesto. Pero nadie se atrevía a ir a por ellos. Y cuando se le había ofrecido la oportunidad de volver al templo a Chiriku lo había negado. Según sus palabras con una tan alta recompensa detrás de él había muchas posibilidades de que algunos atacasen el templo. Para proteger al templo ayudaría a la protección del joven Daimyo todo el tiempo que pudiera aunque en el proceso se le había puesto a un joven aprendiz llamado Sora que sorprendió a todos cuando se supo que era un pesudo Hinchuriki. Fue solo gracias a la intervención de Konoha o más bien Hiraiya que se pudo evitar el desastre. Se usó un sello para aislar el chakra del niño y posteriormente dirigiéndolo a sus reservas de chakra. En los últimos 2 años el chakra del niño era masivo y se le había colocado como capitán de la guardia personal del joven Daimyo gracias a su dominio de chakra Futon y Katon que le daba un gran poder. Kosuke había sido una bendición en la mente de Hiruzen. No solo había ayudado a Konoha sino que además de eso le había respaldado adecuadamente al joven Daimyo. Muchos nobles molestos habían contratado asesinos para eliminarlo y que uno de sus primos ocupe la posición. Por supuesto ni que decir tiene que tendrían que haber casado a su hermana pequeña con dicho primo para validar el matrimonio. Y si hubieran tenido el respaldo de Danzo quizás habrían tenido una oportunidad de conseguirlo. Y Konoha había hecho lo que se esperaba de ellos. Habían atacado sin compasión a las unidades enemigas y posteriormente a las naciones que se habían metido en su hogar. Hiraiya y Swambu hicieron todo el trabajo en el proceso. Fueron carnicerías nunca mejor dicho antes pero si él era sincero no le importaba demasiado. Si esta gente se había atrevido a hacer eso solo era cuestión de tiempo que tratasen algo más. El joven Daimyo estaba a salvo que era lo más importante de todo ello. Si le preguntabas a él así como también lo era otra parte muy prioritaria en la mente de Hiruzen. Que era el factor de que Konoha tenía que garantizar por todos los medios que se supiera que las amenazas son atendidas por fuerza y poder. La única amenaza no eliminada era la de Iwaiya que eran una nación todavía poderosa. Pero Hiraiya le había asegurado que se había entregado el adecuado mensaje al Daimyo de Tsutsu no Kuni. Cuando pensó en los 5 años que habían pasado muchas cosas habían sucedido además de ese sentido. Naruto por ejemplo. Desde que había empezado la academia había quedado más que claro que los instructores lo estaban saboteando. Él apretó los dientes con furia por tal acción. Había hecho una lista de cada instructor que había hecho o bien el sabotaje o había ignorado las acciones en cuestión. Se había fijado que Danzo se había tratado de reunir con gente para hacer un espionaje adecuado de Naruto. Él no había tenido que intervenir. Naruto los engañaba a todos perfectamente. Había demostrado ser digno hijo de su padre y madre como el engaño estaba en su sangre. Y sabía que eso debía de molestar de lo lindo a Danzo que tramaba constantemente formas de ponerle la mano encima a Naruto. Si bien es cierto que Naruto no se destacaba en ninguna clase él estaba dentro del 50% de los alumnos como un alumno adecuado. Eso tenía que estar comiéndose por dentro a los maestros ya que les jodía por completo el mero hecho de que eran tan superados. Y habían tratado de todo para hacerlo ver mal. Iban incluso a cosas tan lejos como para colocar ilusiones en sus pruebas. Aunque la única vez que se hizo semejante cosa hubo consecuencias por supuesto. El sabotaje continuaba. No le hacían adecuadas explicaciones de las habilidades. Trataban de guiarlo mal en trabajos. Trataban de hacerlo ver mal. Trataban de acosarlo. Todo. Ellos no se detenían por nada en el mundo. Su único objetivo era hacer el máximo daño posible Naruto. Y había que hacer una lista. Afortunadamente solo era Naruto ya que si hubiera sido algún otro alumno habría habido un infierno a pagar. Naruto no solo había sido acosado por la gente de los Chunin. Sino también por los ciudadanos de la aldea. Parecían pensar que como no podían atacarlo. Ellos bien que podían atacarlo en cosas como cobrarle más por comida y otros bienes. La única razón por la que no le cobraban por los servicios mínimos es que nadie tenía ni idea de dónde vivía y la última vez que alguien trató de seguirlo terminó por completo atrapado en el cuarto de aguas termales femenino recubierto como una piñata. Y los que le cobraban de más en todo habían aprendido que toda acción tenía una reacción. Las cosas iban desde que la tienda tenía un problema de higiene y tenía que cerrarse a otras cosas como por ejemplo infestaciones y mala calidad de los alimentos. Había pasado a muchos lugares. Desde tiendas de alimentos a restaurantes. Ni que decir tiene que todo el mundo había aprendido por las malas que hacerle mal a Naruto era una declaración de guerra que no podían ganar. Cuando el tendero trató de excusarse Hiruzen dejó saber que tenía 100% la idea de que era porque ellos trataban de estafarlo. Ni que decir tiene que cuando dicha persona perdió su tienda todo el mundo tuvo más que claro que ir a por Naruto era una misión completamente suicida. Nadie quería de ninguna de las maneras verse contra el ocaje y su ira. El consejo decía que él era injusto. Que él era muy adjunto a Naruto. No era mentira. Él estaba unido a Naruto debido a quienes eran sus padres por lo que si alguien tenía algo que decir desde su punto de vista bien podían irse a la mierda ya que él no tenía más interés en ellos. Por supuesto los cabezas de clan de los clanes contrarios a Naruto habían tratado de quejarse pero al final todos habían aprendido que si ellos se quejaban también perdían ya que ellos eran adjuntos a miembros de su clan. Otra persona que en los últimos 5 años había crecido en poder y fuerza era Anko. Cuando él había dejado que su alumno la llevase como alumna era por una buena razón. Era una niña como un diamante en bruto. Él había deseado que su alumno sacara todo ese potencial a relucir y durante un tiempo lo había hecho realmente bien ya que había sacado a la luz una niña increíble. Ella bien no podía ser de un clan shinobi pero ella había superado con creces a muchos de los ninjas de clanes. Cuando Anko fue traicionado casi creyó que su diamante sería imposible de alcanzar todo ese potencial que él vio. Ese maldito sello de los cojones era una cosa que lo había asqueado por completo. Le había dado ganas de destruir a todos aquellos que habían confiado en el condenado Sanin. Él incluido en eso. Se había sentido asqueado de ver lo mal que estaban las cosas. Pero decidió que apoyaría a la niña por todos los medios. No. Ellos no confiaban de verdad en él pero no importó. Porque un día la niña vino diciéndole lo que le pasó al sello. Descubrir los verdaderos poderes del sello era una cosa de lo más interesante pero bueno lo más importante es que Anko se destacó por encima de todos los ninjas de Konoha. Desde entonces alcanzando la cúspide de ser una honin elite. Su dominio de elementos como el Raiton, Katon y Futon la convirtió en una de las kunoichis más letales. Anko era una poderosa kunoichi con un poderoso futuro delante de ella. Un futuro que solo brillaba más en cada momento. Sin ninguna duda en su mente ella sería más que capaz de luchar un día con la misma fuerza que el llamado Sanin serpiente. Con eso en la habitación empezaron a entrar sus honin. Solo había 9 de ellos. La razón de eso es que estos 9 eran los designados por él para convertirse en instructores de ellos. Aunque de la mirada que estaba recibiendo de Kurenai supo de inmediato que algo pasaba por la cabeza de la bella mujer que tal vez no le gustaría en lo más mínimo pero bueno tal vez si era importante podía ser un claro beneficio para él. Bienvenidos todos. Tengo que hacer esto rápido y lo antes posible por el hecho de que el Daimyo viene aquí. Todos habéis sido elegidos para convertiros en los nuevos maestros de la futura generación de Shinobis de Konoha. No os he elegido solo por ser hijos de alguien sino por ser increíbles ninja. Él había seleccionado a cada uno de los presentes por eso. Bien el primer equipo es todo tuyo Genma. No te espera un trabajo simple y sencillo. Es cierto que gracias a nuestro trabajo hemos podido decir sin ninguna duda de que ellos son mejores de lo que se esperaba de niños pero aún necesitan un despertar. Es todo tuyo. Hiruzen habló con su voz de mando completa dejando en claro que no iba a tolerar de manera alguna una forma de perezosos. Raido el segundo equipo es todo tuyo. El tercer equipo es tuyo Shimi. El cuarto equipo es también tuyo Tendo. El equipo 5 es de Namirou y el equipo 6 es tuyo Aoba. Voy a deciros lo mismo que le he dicho a Genma. Estos equipos están bien construidos. Tienen promesa y futuro sin ninguna duda. Solo necesitáis enfocaros adecuadamente en ellos así como hacerles entender que sois los que mandan. Todos estos equipos tenían una cosa en común. Eran de niños civiles. Algunos podían preguntarse si no han sido los exámenes finales entonces ¿por qué está haciendo esto? La respuesta es simple en todos los sentidos. De todos los alumnos que empezaron la academia hace 5 años, del mismo tiempo son unos 9 equipos en total. Se mantenían los demás había pasado unas cuantas cosas. O se habían unido a Lambu por petición expresa de locaje. O se habían unido a las unidades de no combate como expertos de medicina o Fuinjutsu. Los demás eran o bien combatientes o demasiado prominentes como para no ser sacados en algunos de esos campos ya citados. El último examen era más bien una prueba que se hacía para garantizar que todos habían llegado al nivel esperado. Si no lo superaban entonces los Sensei Honin de dichos alumnos recibían las órdenes de centrarse preferiblemente sobre dichas personas por todos los medios para garantizar un avance adecuado del equipo. El único alumno conocido en toda la historia de la academia de superar la academia sin ninjutsu y genjutsu era Rock Lee y era por el simple motivo de que habían descubierto de que su cuerpo podía perfectamente adaptarse al uso de las puertas. No era muy sabido pero casi nadie podía usar el poder las puertas corporales. No todo el mundo tenía la constitución física para ser capaz de soportar el poder de las puertas. Lee por otro lado de sus pruebas médicas había salido que sería capaz de usar el poder de seis de las puertas. En el tiempo que había pasado desde la graduación del niño habían tenido que al final llevar al niño y al Sensei a la presencia de Hiruzen la razón. Se había descubierto que aunque Gai había aceptado de buena gana la tarea se había empeñado en dirigir a su alumno por el camino de que aunque le costase la vida de que debía de hacer el máximo para demostrar el talento como ninja. Si piensas que ser un ninja significa que tienes talento eres estúpido y no mereces estar bajo mis fuerzas. Aprende a pensar y a usar la cabeza niño. Debes ser un ninja y aunque los ninjas usaran siempre toda su fuerza si es necesario eso depende del momento. En un ambiente que no es necesario mostrar toda la fuerza si muestras tu fuerza completa solo estás colocando una diana en tu espalda. Aprende. Porque si me entero de que has fallado en esto te sacaré de ser un shinobi. Hiruzen no había querido ser tan duro con el niño de verdad pero era eso o darle una brutal paliza. Si bien aprobaba el entrenar al niño al límite hay siempre decisiones. Por ejemplo los exámenes Chunin. Había oído hablar del famoso hijo del kazecaje. Si Lee se enfrentase a Gaara entonces la lógica dictaba que se fuera. A menos que fuera una misión de trascendencia entonces él tenía que luchar. Pero de no ser así lo mejor sería que se fuera. Su vida no tenía que ser echada a perder solo por querer demostrar su fuerza. Kakashi recibirás al equipo 7. Estará formado por Sasuke Uchiha, Sakura Aruno y Naruto Uzumaki. Me importa una mierda completa las órdenes que te dé el consejo. Me importa una mierda que te digan que entrenes exclusivamente a Sasuke. Si pienso que de una sola manera ha habido ese tipo de acción me molestaré mucho. Asegúrate de que Sasuke recibe una educación adecuada y céntrate sobre todo en Sakura. Si bien es hábil ella necesita salir de la fachada de vida que tiene. Hiruzen se fijó en que algunos se cuestionaban porque no decía nada de Naruto. Señor con todo el debido respeto la petición que me hace esto no es muy fácil. No tengo forma de entrenar a la niña. Si bien es cierto que tengo algo de entrenamiento en técnicas médicas y de genjutsu solo es rudimentario en el mejor de los casos por desgracia. No es que no quisiera entrenar a la niña sino que los campos en los que se especializaba a la niña él era muy malo. Solo medio decente tal vez pero no un experto. Lo sé. Sé que las posibilidades de entrenar a la niña de manera eficiente son bajas pero la niña necesita un adecuado entrenamiento en taijutsu. También podrías enseñarle de manera adecuada a Fuinjutsu. No pido que le enseñes ninjutsu porque sé que la niña no tiene interés en él por lo que no hay que perder el tiempo en ello. Sakura había comenzado como una ninja decente de no ser por su obsesión con la idea e impresionar a Sasuke Uchiha. Fue solo debido a la pesadez de la academia que cambió. Lo haré entonces. Pero el consejo no estará satisfecho con ignorar a Sasuke. Ellos lo ven como una herramienta a ser usada contra Naruto en algún momento. Parecen concebir que el Sharingan en las manos de Sasuke así como su desprecio claro por Naruto les dará una perfecta oportunidad para sacar a Naruto del campo de juego al parecer. Y ese era el motivo por el que no era contento con dicho. Me importa poco lo que el consejo piense de todos modos. Yo soy el que manda. Te he dado una orden. Al próximo miembro del consejo que piense que te puede dar una orden hazme un favor y recuérdale amablemente que la pena por intentar de entrometerse en las órdenes de locaje es castigado con la pena de muerte. Hiruzen no tenía ningún problema con el uso de todos los medios para eliminar las amenazas y una amenaza al consejo era una que tenía que ser atendida. Kakashi ha sintió satisfecho. Había algo en el chico Uchiha que no le gustaba. En los últimos 5 años el niño había dedicado su tiempo a pensar en la venganza. Es cierto que entrenaba pero donde el niño pensaba que entrenaba hasta la muerte en realidad solo era un entrenamiento mediocre cuando lo comparabas con un Chunin con interés en ascender de rango. El niño quería energía sin molestarse en entrenar seriamente. La única persona que no se dejaba aplastar por Sasuke era Naruto. Cada vez que Sasuke lo había desafiado o lo que sea Naruto había respondido en consecuencia con brutalidad y fuerza. Si al niño no le gustaba ser superado no era su problema. Y no ayudó a que cada vez que era golpeado iba al consejo a quejarse. Como es natural cada vez que el consejo llamaba a Naruto y Sasuke desafiaba a Naruto este último aumentaba la cantidad de daño causado al Uchiha. Todavía no entendía como el niño y el propio consejo no se habían dado cuenta de ninguna de las maneras que molestar al Uzumaki era la peor de las ideas. Kurenai tengo que pedirte que te hagas cargo del equipo 8. Este equipo está formado por Inata Yuga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame. Son un buen equipo pero te podrías encontrar algún problema en la forma de Kiba que es un poco por así decirlo de un perro caliente que se lanza hacia adelante sin pensar. Tendrás que educarlo seriamente. El niño Inuzuka le recordaba demasiado a su madre. Era una suerte que Ana no se pareciera a ella. Con todo el debido respeto señor educar a Inuzuka exigiría un poco más que rudeza. Y no creo que yo sea la más educada al respecto. Estoy demasiado apegada emocionalmente a Inata como para ser adecuada para ella como maestra. No me importaría ser ayudante exterior de los equipos Genin que se formen pero creo que hay alguien mucho mejor que yo para la posición para maestra. Aunque a ella le gustaría ser la maestra de una niña que veía como su hija ella no era tan estúpida como para pensar que no podría cometer errores. Sugiero a Anko. Hace más tiempo que ella es considerada que yo una élite. Al igual que yo ella está calificada como experta en Genjutsu. Ella está menos tocada en artes médicas pero es una excelente maestra en técnicas de envenenamiento lo cual sería una sólida ventaja para cualquier niña y ella podría ser un poco más brutal de lo que yo podría ser. Y ella no mentía. En comparación ella Anko era tan brutal y despiadada que podía fácilmente hacer pedazos a cualquier persona que se cruzara en su camino. MMM ya veo. No voy a mentir. Iba en un primer momento sugerir este plan pero los cabezas de clan de Inuzuka y Uga no querían. Parece ser que piensan que Anko podría darle ideas extrañas a los niños o al menos en el caso de Inuzuka romperlo mentalmente. Creo que estoy plenamente de acuerdo con tu sugerencia. Iba a ser realmente divertido decirle a los cabezas de clan que él no podía hacer lo que le pedían. Tsume no quería a Anko cerca de su hijo por varias razones. La primera es que la niña era amiga de Ana y Ana ya no vivía en el complejo Inuzuka y lo que es peor la niña se había vuelto brutal del tiempo que había estado con su amiga. Si bien eso estaba bien estaba el factor de que Ana no era agradable con el clan Inuzuka y era más que capaz de destrozarlos. La otra razón es por temor a lo que Anko le haría si Kiba trataba de acercarse mal a Inata. Ya si era por el simple hecho de que no quería que su hija creciera más bien con una columna vertebral. Es cierto que se decía que la niña era más bien independiente pero una cosa es ser independiente y la otra es volverte brutal y sacar la columna de tus enemigos. Que es lo que posiblemente pase a todos aquellos que fueran tan increíblemente idiotas de ponerse en el camino de la mujer en cuestión. A suma tendrás la tarea de dirigir a la nueva escuadra de los clanes de competición conjunto de Akimichi, Nara y Yamanaka. No te espera una tarea fácil. Si bien los tres parecen sensatos por lo que he oído el niño Nara es extremadamente perezoso y la niña Yamanaka es demasiado tirando un poco a lo chica fan de la misma manera que Aruno. Está controlada pero eso no impide que la niña sea una fan. Fue mencionar eso de que la niña era una fan y más de un gruñido se escuchó entre su zambú oculto ya que si había algo despreciado por las kunoichis de todas partes eran las niñas fan. Si la niña se convierte en un problema lo resolveré de dos formas. La primera ser zanjando el asunto con Inoichi. Es mayormente su culpa por no haber puesto el pie en su lugar a la niña todos sabemos lo mimada y consentida que está la niña en cuestión. Por otro lado me aseguraré de que la niña sufra lo que podría ser su destino si se mantiene pensando de esa forma. Todos escucharon atentamente sus palabras y aunque algunos podrían llegar a tener algo de compasión por la niña nadie quería tener que tener a un afán en sus espaldas para cubrirlos. Es un asunto todo tuyo. Si Inoichi te plantea algún problema hazme un favor y recuérdale amablemente que en caso de que algo le pase a su hija como ser secuestrada para ser usada como esclava sexual el único responsable de todo ello es el mismo ya que fue el que no puso su pie en el lugar. No iba a poner a sus ninjas en peligro solo por la completa estupidez de unos pocos. Asuma asintió a su padre satisfecho con eso. La idea de una chica fan lo disgustaba. Pero había más. Una chica que no pone su punto de poder en un equipo es una debilidad. En un equipo tan especializado como el equipo 10 entonces lo más seguro es que terminarían todos muertos. No iba a dejar que eso pasase. Se le habían puesto estos niños bajo su mando y él se aseguraría de que van a salir con vida incluso a lo que el mismísimo diablo les lance en el camino. Todos tenéis vuestras órdenes. Vuestros equipos son ahora una prioridad. Por lo que más queráis no os contengáis a la hora de darles lecciones de ningún tipo. Si los niños son tan increíblemente idiotas como para no entender lo que tienen que hacer no los paséis y punto. Sus fuerzas no tenían que estar haciendo trabajo de canguro ni nada por el estilo. Por lo que una vez terminó de decir sus palabras los despidió a todos que se fueron de allí tranquilamente dejando a un sandaíme para trabajar tranquilamente en su trabajo de campo. Después de todo había algunos informes bastante interesantes. Parecía que su antiguo alumno había creado su propio pueblo y estaba teniendo conversaciones con Suna, Kusa y Taki. No había que ser un genio para saber lo que estaban tramando. Orochimaru pudo haber sido su alumno más destacado pero como un maestro estratega era más bien un completo inútil. Si bien es cierto que era un aliado de todas él no era tan estúpido como para no poner medidas de seguridad dentro de dichas poblaciones. Él planeaba invalir. Complejo Senju. Naruto estaba tranquilamente sentado con las piernas cruzadas mientras pensaba en la situación que estaba. Este era un ejercicio de control por supuesto. Tobirama había empleado los últimos 5 años para entrenarlo. A sus 13 años media metro 75. Con eso todo su cuerpo era músculo perfectamente entrenado y enseñado para el combate. Y si a eso le añades por supuesto su perfecto y completo control de sí mismo tenías un problema de lo más serio. Naruto había entrenado seriamente durante los últimos 5 años. Para asegurarse de que su poder subía a lo bastante Naruto entrenó con el Mokobunshin. En un principio solo podía hacer 20 clones. Los clones en cuestión estaban diseñados para durar y entrenar aún más. Fue a partir de su segundo año que la cantidad de clones que podía hacerse doblo. Lo mismo hacía hasta el día de hoy. Parecía que su padre diseñó el sello de Kurama para filtrar pequeñas cantidades del chakra del Bijuu en su sistema lo cual era una exageración. El caso es que Naruto tenía el poder más grande en su lado. Cada año sus reservas crecían más. Cada año pudo entrenar el doble que el anterior. Eso lo había empujado bastante lo que le había dado una sólida ventaja. Ningún ninja podía entrenar de la misma manera que él lo hacía lo que le daba una sólida ventaja sobre todos sus oponentes. Por supuesto que solo los idiotas pensarían que eso único era lo que lo hacía fuerte. Naruto se había entrenado en serio en muchos aspectos con el único objetivo de ser un ninja lo bastante fuerte como para aplastar a todos aquellos que eran una amenaza para él. Su intención era ser tan poderoso que incluso Marara Uchiha no tuviera una oportunidad contra él. No iba a negar que tenía una posible ventaja considerable usando el poder del Bijuu sellado en él pero había varias razones por las que Naruto no quería usar a Kurama. Cierto es que podría verse bien utilizando el poder de Kurama. No iba a negar la realidad el poder del Bijuu aumentaría drásticamente sus posibilidades pero cuando él miraba al mundo se daba cuenta de que si bien el poder del Bijuu era uno inmenso se daba cuenta de que había gente como Marara y Asirama que llegaron a donde estaban sin el poder del Bijuu. Por lo que estaba más que decidido a usarlo. También ayudó a que Kurama había aislado el poder de las encarnaciones de Asura y estaba aprendiendo de ellos. Asura no solo había sido un maestro del elemento viento sin precedentes sino que los recuerdos le habían mostrado como se usaban en la antigüedad los elementos sin las señales de mano. Ni que decir tiene que eso lo había sorprendido. Kurama se había reído a lo grande cuando vio como Naruto se sentía al respecto de usar dichos elementos suyos de esa forma. Tobirama se había sorprendido cuando Naruto le contó acerca de la manipulación del pasado. Ni que decir tiene que el hombre estaba de lo más interesado por eso mismo. El control, el poder y la libertad. Todas esas cosas en un mismo punto. Para cualquier ninja verdadero era demasiado de una atracción como para dejarlo ser así que obviamente Tobirama le había pedido a Naruto que entrenase de esa forma. Cuando Naruto solo había dicho que llevaría más tiempo Tobirama le había dejado en claro que no importaba el tiempo que tomase sino los resultados que tuviera en su futuro. Ni que decir que también le daría una sólida ventaja. Donde muchos ninjas precisaran de hacer sellos de mano para poder luchar el solo precisara por supuesto de su determinación y poder. Otra razón por la que en el pasado se hacía así es que el chakra era más poderoso en ese momento. La única razón por la que Naruto tenía una perfecta oportunidad de hacerlo era porque él había nacido con un chakra mucho más fuerte de lo normal debido a ser hijo de una Hinchuriki. De Asirama había aprendido lo que era la manipulación del Mokuton. Asirama el muy idiota no había dejado ningún documento acerca de la manipulación de dicho elemento. Una completa estupidez. O tal vez lo había dejado y lo había ocultado. También había una posibilidad de que alguien como Odanzo hubiera robado dicha información con intenciones poco agradables. El caso es que había tenido que aprender el Mokuton de Asirama. Podía no gustarle el hombre por ser tan brutalmente suave como lo era. Era un completo idiota. Él debería de haber sabido mejor que nadie que en la guerra o matas o mueres y en vez de eso vivió con la filosofía del perdón que es lo que llevó por la verdadera calle de la oscuridad a Madara. Y el Mokuton era demasiado de un poder que de ninguna de las maneras podía dejar suelto. Era posiblemente la mayor fuerza de destrucción ya que a su usuario se le permitía ser una verdadera fuerza de la naturaleza. El poder del Mokuton era tan alto que posiblemente era la mayor unidad de combate contra oponentes. Aunque él no era ni de lejos tan estúpido como para solo centrarse en luchar con un elemento único. Naruto había aprendido bien de Tobirama. Su mentor le había enseñado mucho en estos últimos 5 años. Él le había enseñado de la lucha en combate cuerpo a cuero a las armas. Para poder entrenarlo habían usado marionetas dirigidas por una fuente de chakra. Un medio de lo más efectivo en la mente de Naruto para obligarlo a crecer más poderoso en lo que son las habilidades físicas. Aunque Inata había ayudado también lo suyo con una compañera de entrenamiento tan fuerte. Inata había sido una buena adición. Como era de esperar su Taijutsu había mejorado de la noche a la mañana a un ritmo constante. Los yuganos sabían la pérdida que tenían de todos modos. Era un poder demasiado grande como para ser echado a perder. Y él sabía que ella tenía una ambición. Convertirse en la señora de Taijutsu, médico y maestra de Genutsu. Ella quería 3 de los títulos de Konoha y demostrar que era la mujer más fuerte. No ayudó a que para ella Tsunade era una vergüenza. Francamente Naruto sentía compasión por Tsunade porque si había quedado algo más que claro para él es que Inata no tendría piedad alguna de ella. Si por Tsunade era lo más seguro es que aplastaría a dicha mujer sin ninguna duda si se le ofrecía la oportunidad. Inata era una joven orgullosa. Había sufrido mucho y sabía que la muerte de su madre había sido una trampa. Pero en vez de romperse ella había decidido convertirse en la kunoichi más poderosa posible y aplastar a aquellos que eran una amenaza para ella. Anko había sido otra figura en su vida en los últimos 5 años. Anko había querido aprender el máximo posible. Si bien la codificación de tanto Tobirama como Mito era solo para ayudar al heredero Senju y Uzumaki no dijo nada de que no pudiera transmitir parcialmente sus enseñanzas a otras personas. Anko era una figura más que poderosa a ser respetada por todos ellos al menos en sus mentes. Mito había enseñado a los 3 Fuinjutsu. Si bien Mito poseía muchos más conocimientos la verdad es que era pareja en muchos sentidos con Tobirama salvo en uno que era en el que lo superaba por completo. Fuinjutsu. Ella había sabido que los 3 de ellos precisaban de ese conocimiento y les había ayudado sólidamente en ese sentido con Naruto destacarse por encima de todos los demás aunque claro por su sangre corría la sangre de Uzumaki. Kurama sintió a Naruto esforzarse realmente. Estaba de lo más interesado en lo que estaba haciendo de lo que nadie podía llegar a imaginarse. Naruto se había ganado parcialmente su respeto. Por un lado el niño era un claro superviviente a todo lo que le lanzaban lo cual era una ventaja clara de su lado. Y mira que él lo había puesto a prueba. Había tratado por todos los medios de romperlo. Pero no. El niño aguantó. Había superado 3 de sus pruebas. La primera quería poner a prueba su voluntad. Lo había empujado lo más lejos que podía permitirse. Había tratado de ver si el niño podía aguantar su poderosa presencia. Lo que le había sorprendido es que incluso si sólo era una décima parte de su instinto asesino el niño había persistido a su presencia aterradora. Bastante fuerte si él era sincero. Decía mucho de lo que el niño tenía que ofrecer a aquellos que estaban dispuestos a hacer bien su trabajo. Otro aspecto que demostró su voluntad fue que no importaba lo duro que lo entrenasen. No importaba toda la mierda que le lanzasen sus tutores. Él aguantó. Él persistió. Él estaba dispuesto a soportarlo todo. Eso sólo decía más del niño en su beneficio que acerca de los demás. Decía que el niño podría sin ninguna duda seguir contra todo pronóstico. Naruto había hecho grandes esfuerzos también por devolver los golpes. En los últimos cinco años se había hecho una reputación de no tolerar agravios. Estaba de acuerdo con dichas acciones a decir verdad. La gente pensaba que se podía salir con la suya haciendo sus cosas. El mero hecho de que el niño dijera que no. El mero hecho de que el niño rompiera las mentes de las personas. Todo ello estaba bastante bien desde la perspectiva de Kurama. Si había un aspecto que le gustaba de Naruto es que no era un niño tonto e idiota bocazas que se lanzaba hacia adelante sin pensar. Naruto era un shinobi. Tenía la mente fría y despiadada. Podía parecer alegre, incluso cariñoso y juguetón pero en el momento que tenía un objetivo lo más sensato era no cruzarse en su camino. Porque terminaría no solo mal para todas las personas en el camino sino que se aseguraría que el mensaje quedara de lo más grabado. Esas lecciones habían hecho más bien de lo que nadie podía llegar a imaginarse. No solo habían evitado que el niño fuera un completo idiota sino que además de eso lo habían guiado por el camino adecuado. Un temor más que saludable que él tenía es que Naruto no fuera capaz de ir por el camino adecuado. Era el camino de la guerra el que tenía delante. Algo que no soportaba del chico de los bosques de todo lo que había visto a través de Mito era de su tendencia de dejar supervivientes. El hombre dejaba gente con vida pensando que podía convertirlos en aliados más tarde. Un grave error desde su punto de vista. Cuando tienes un enemigo lo tratas con prejuicio extremo. El mero hecho de que dejó a alguien como Kakuzu con vida era solo un recordatorio de lo mal equivocado que estaba el hombre. Kurama entonces sintió la imponente presencia de Naruto prepararse. Ahora comenzaba lo divertido. Naruto siempre hacía esto cada vez que quería entrar en uno de los combates de simulacro. Era la mejor forma de estar siempre preparado y alerta. Y si él tenía que decir la verdad lo hacía divertirse bastante porque si había algo que él sabía perfectamente es que Naruto lo daba todo para entrenar. Nunca dejaba de entrenar cuando tenía un objetivo. Naruto abrió los ojos y se colocó en una posición de defensa lo bastante rápido como para interceptar una de las marionetas. Cuando la marioneta estaba justo encima suya solo respondió golpeando. Las marionetas no estaban diseñada para aguantar los golpes sino para cultivar la mente de las personas y hacerles entender que siempre debían estar alerta en todo momento. La prueba consistía en que no podía salir de ninguna de las maneras de la posición en que estaba. Estaba dentro de un círculo y de ninguna manera podía salir de dicho círculo. Tenía que mantenerse dentro para así garantizar que no solo estaba en control de sí mismo sino que además podía resistir cualquier asalto. Era una prueba diseñada por Tobirama para ayudarlo a controlarse físicamente. Un control total de su potencia de salida. Naruto pasó los próximos 40 minutos bajo un intenso asalto físico cortesía de las marionetas en cuestión. Cada marioneta atacándolo. Algunas veces solas. Otras en grupo. El objetivo en cuestión era atacarlo para ponerlo a prueba. La razón sin embargo por la que ninguna marioneta podía golpearlo es porque las veía venir con cerca de 10 segundos de antelación lo cual en el mundo ninja era una ventaja monstruosa. Después de un largo periodo de entrenamiento al final Naruto desactivó los sistemas de entrenamiento y salió del círculo contento. El entrenamiento iba bien. Su capacidad de reacción iba bien. Las marionetas se movían a velocidad alta Jonin. Ahora solo le quedaba entrenar para conseguir la formación adecuada y ya está. Era un trabajo duro pero al menos estaba yendo por el buen camino. Así que estaba contento. Más bien a este ritmo pronto serás un ninja más capaz que la mayoría de esta aldea. Cuentas con varias áreas en las que eres el mejor por lo que no tengo la más mínima duda de que más pronto que tarde serás considerado como el ninja más fuerte de tu generación. Has hecho un trabajo excepcional. Kurama estaba de acuerdo en que Naruto llegaría muy lejos. Pronto sería una fuerza a ser tenida en cuenta. Solo necesitaba un poco más de empujón y alcanzaría el nivel de los clase S. No tengo ningún interés en subir demasiado rápido de rango si es eso lo que estás pensando viejo zorro. Mis planes son más bien intenciones simples. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que alcanzar el nivel de Kage de la noche a la mañana. Hay una razón por la que los verdaderos Kages han llegado hasta donde están. Naruto se consideraba a sí mismo una persona que era una gran pensadora o al menos que pensaba sus decisiones antes de llevarlas a cabo. Y estoy plenamente de acuerdo contigo. No creo que alcances el nivel de Kage en unos años. Primero porque necesitas alcanzar tu pico físico algo que no pasara por lo menos en 5 a 6 años. Otra razón por la que te llevará tiempo es porque un Kage es un maestro de múltiples habilidades de combate. Más que solo un maestro de una o dos habilidades como los Honin Elite. Si bien Kurama no podía apreciar al hombre que los sello tenía que reconocer que era un verdadero shinobi. No voy con prisa de ninguna de las maneras. Moverse con prisa y hacia adelante sin cerebro solo es el típico acto de los idiotas sin sentido. Me apuesto una gran cantidad a que si el Uchiha recibe la posibilidad de crecer más fuerte sin el entrenamiento adecuado la aceptara. Imbécil completo con delirios de grandeza. Sasuke Uchiha era la persona más despreciada por Naruto. En un sentido de que no lo podía tolerar de ninguna de las maneras. El chico Uchiha es un problema. Déjame decírtelo ahora. Prácticamente puedo sentir todas las emociones negativas que salen de él. Cuando te mira puedo sentir los celos, la arrogancia y otras emociones desagradables. El niño se piensa por encima de todo solo porque es un Uchiha. La única razón por la que no te menosprecia más es porque al igual que él posee es el rango de descendiente de fundador y prefiere evitar problemas. Para Kurama el niño era todo un problema. Más bien creo que alguien está aconsejándole que no se ponga en mi camino. Y si tuviera que hacer una apuesta, yo diría sin ninguna duda de que el responsable de esto es Danzo. Estoy seguro de que quiere hacerse con el control del Uchiha porque no puede llegar ni a Rena ni a Izumi lo cual debe de estar cabreándolo. Naruto sabía muy bien que las dos kunoichis en cuestión eran ahora consideradas de lo mejor en el servicio a Mbukon Izumi ser una capitán de dicha unidad. Danzo es más predecible de lo que creía entonces. Un poco inepto si se me permite decir lo que pienso como un hombre así ya ha tomado tanto tiempo de ser asesinado. Aunque tal vez tenga más que ver con su utilidad militar que con sus habilidades en política lo que le ha permitido mantenerse con vida. Era una opción muy mala. Si el Uchiha era adecuadamente entrenado entonces sería una pequeña y patética amenaza pero todavía sería una amenaza. En ese sentido no hay que preocuparse. Toda la formación que Sasuke ha recibido son de varios Chunin que están muy en la lista de Danzo. Trabajan con el niño tratando de ayudarlo a pulir su Taijutsu así como Bukijutsu y algunos Jutsus Katon. Pero entre no haber empezado su salto de crecimiento él todavía está en lo bajo. Naruto de ninguna de las maneras iba a darle al niño ninguna oportunidad de sorprenderlo y lo había estado vigilando con Kage Bunshin. Astuto e inteligente como es de esperarse de ti de todos modos. Creo que la decisión más lógica que has tomado de todos modos hasta el momento al respecto. Y al mismo tiempo algo me dice que has usado esa información para dañar la reputación del niño no es así. Conocía a Naruto lo bastante bien como para saber más o menos sus planes y como su mente funcionaba. Y no te equivocas Kurama. Solo un idiota se confía de una persona que no inspira confianza alguna. Un potencial de riesgo de fuga y como si eso no fuera suficiente es peligroso ya que está claramente mal motivado como muchos otros Uchiha. Añade a eso que el niño claramente tiene deseos más bien desagradables hacia aquellos que lo superan y tienes a la más perfecta criatura capaz de plantar problemas a todos en Kornuma. No había sido ningún problema para el de ninguna de las maneras extender la información de las clases particulares de Sasuke. El clan Uchiha rara vez tiene una buena fruta. Rena e Izumi fueron dos casos más bien únicos y casi imposibles de ver si tengo que ser completamente sincero. Jamás pensé que conocería dos Uchias menos interesadas en sus ambiciones personales. Cierto es que la chica Izumi desea salvar a Itachi y que la chica Rena la tiene jurada a Danzo. Pero por todo lo demás no crea que vayas a tener problemas. Él había estado muy impresionado por las dos chicas Uchias y eso es quedarse corto. Rara vez la gente lo sorprendía de todos modos. Creo que es más por motivos de lo que es como las educaron. Rena ha sido educada aislada del concepto general de los Uchiha. Ellos la aislaron por no ser una sangre pura del clan. Vaya ridículo de mierda que hicieron con eso. Ella es descendiente de Kagami Uchiha el único ninja clase KG de los Uchiha desde Madara y creo que eso dice mucho de las habilidades de la niña. Naruto se había reunido numerosas veces con la niña y en todas esas ocasiones la niña se había destacado con distinción. Y luego es Taifumi. Si bien ella es también de fuera del clan ella se juntó mucho con el anterior heredero que se decía tenía una mente increíblemente detallada y que al mismo tiempo trató por todos los medios de influir de manera alguna en los que lo rodeaban dando como resultado que la niña fuera más de una mente de pensar que colmena como mucho Uchiha. Era un verdadero malestar pero así es como habían sido las cosas al final. Naruto podía decir sin ninguna vacilación que los Uchiha se estaban condenando a sí mismos. Por un lado el clan se había cerrado a los tratos con los demás clanes y por otro lado el propio clan tenía una creencia de superioridad. El cerrarse a sí mismos y sus creencias los llevaron a tener una mentalidad de completos idiotas. Resultado final? Ya lo tenían aquí. El resultado fue que el clan Uchiha había planeado una rebelión estúpida que culminó con la muerte de los miembros del clan en cuestión. Los Uchiha pueden ser descendientes del sabio pero en lo que a mi se refiere no son más que pequeñas vergüenzas que no valen ni una mera completa. Vergüenzas completas al nombre de un hombre que estaba dispuesto a tomar el mundo a su manera por sus hijos. Kurama siempre amaría al viejo por ser el que le dio la vida. Si bien estaba un poco disgustado por el hombre no haber previsto lo que pasó el hombre seguía teniendo su corazón por lo amable que fue y por lo increíblemente cariñoso que era. Más bien creo que fueron solo pérdidas aceptables. Alguien los vio como bajas aceptables en su plan. Es obvio que Zetsu está persiguiendo la eliminación de todos los que pueden ser un impedimento para el renacer de su madre. Madara será el peón perfecto. Está tan metido en la mierda que el hombre no tiene la más mínima idea de dónde se está metiendo. Fue muy fácil para el ver la manipulación de Zetsu. Si bien el intrigante podía ser inteligente y todo lo que quieras había cometido serios errores como por ejemplo no asegurarse que las amenazas eran atendidas. No me quitaran el sueño sus muertes. Los Uchiha pudieron haber sido un gran clan. Tenían tanto potencial. Pero se estancaron. Eran débiles y sedientos de poder y hambre por lo que no era suyo. Era algo heredado de Indra. Indra nació con una creencia de superioridad demasiado grande y ésta se pasó a sus hijos. Había una razón por la que respetaba más a los Enju que a los Uchiha después de todo a pesar de las acciones del más idiota de los Enju. Tal vez lo que el clan necesita es un nuevo comienzo. Un nuevo despertar. Una nueva forma de ser. Si soy sincero creo que tanto Itachi como Izumi representan ese nuevo comienzo. La mentalidad de Itachi ayudara inmensamente al clan más que la mentalidad de gente como Sasuke. Era triste y un verdadero malestar pero así es como debía ser. Los Uchiha la cagaron por completo y era el momento de comenzar de nuevo. Kurama no diría nada más. Estaba de acuerdo con esto. Era lo que había que esperar. El clan Uchiha la había cagado a lo grande y ellos eran los que tenían que hacerse la cama. Entendía perfectamente que el joven Uchiha mencionado fuera llamado la nueva esperanza pero al mismo tiempo pensaba que no se podía confiar plenamente en el clan. Tal vez la mejor idea era de dejarlo ser por el momento y punto final. Naru hay una persona preguntando por ti. Está en la gran torre en forma de tarta roja. Creo que es importante. El llamado viejo de pasas dice que estarán buscándote lo antes posible. El pequeño Kitsune dijo sus palabras mirando animadamente a Naruto. La recompensa de Kurama en su momento fue dejarle firmar el contrato Kitsune y ni una vez los zorros se habían lamentado de ello pensando que había sido una de las mejores ideas que el gran zorro había tomado. Este pequeñín llamado Ryuni especialmente estaba contento con ello. Torre Okage. Hiruzen miró al hombre que tenía delante. Si era sincero el joven Daimyo era un chico bastante impresionante. Un niño bien entrenado y bien educado sin ninguna duda. Con una gran cantidad de talento. El niño en cuestión miraba intensamente al lo Kage y Hiruzen quería reírse. El niño parecía ser un sensor y había sentido su presencia. Si bien estaba con solo un 50% de su antiguo poder se podía decir que era más fuerte que mucha gente conocida. La verdad es que este niño le gustaba mucho más. Era más sensato. Había hecho una correcta administración económica lo que había hecho mucho bien no solo a Konoha sino a Inokuni y había dado más libertades a los ninjas. Con eso dicho él era más que feliz de poder decir que el niño tenía calidad y que posiblemente será un Daimyo recordado por todos no solo por sus habilidades como diplomático sino como un líder que fue seguramente más capaz de hacer un bien a Konoha y Inokuni seguramente. Shin miró al hombre que tenía delante. Su padre había hecho mucho daño a la situación con Konoha. Su padre temía por completo a los shinobis por el poder que ostentaban. Especialmente aquellos que podían fácilmente moldear el terreno como lo eran los Kages. Por eso mismo su padre temía mucho a Hiruzen y había hecho todo lo posible por limitarlo. No. Él temía a los ninjas por varias razones. Los ninjas eran una de las dos fuerzas militares de Inokuni con los samurái ser los otros y había que temerles. Las fuerzas de Konoha eran lo que se podía considerar la espada de Inokuni mientras que los samurái eran el escudo. En caso de guerra serían los ninjas los que combatirían en la guerra mientras los samurái protegían a todo el país de dentro. Pero su padre no pensaba en eso. Su padre solo pensaba en que los ninjas servían para una vez haber terminado desecharlos. Completamente estúpido. Su padre era completamente idiota desde su punto de vista. No era digno de ser Daimyo. Y él iba a asegurarse de que no hubiera más problemas como ese nunca más. No permitiría que hubiera más Daimyo sinútiles al mando del país. Uno casi los destruye por completo así que tener otro seguramente sería mortal para ellos. Si alguien tenía algún problema con eso bien podían irse al infierno mismo porque al no le importaba lo que los demás piensen. Su única prioridad eran por supuesto aquellos valían su tiempo. Buenas Daimyo Dono. Había oído que quería verme lo antes posible. No nos hemos visto mucho en los últimos dos años pero he tenido mucho trabajo que hacer por lo que lamento si de alguna manera lo he ofendido a usted por mis acciones y aceptaré cualquier castigo que tengas en mente. Hiruzen sabía que el joven había esperado reunirse con ella un tiempo pero lo había tenido muy difícil. Tenía que hacer mucha limpieza no solo de nobles sino también por supuesto de shinobis. No estoy molesto. Te puse una lista de cara noble y comerciante que se convirtió en una espina para mi gobierno y no soy tan increíblemente estúpido como mi padre como para pensar que podías simplemente hacer el trabajo en unos días. Soy un hombre que cree en la competencia al orocaje y sé que tu competencia no tiene la más mínima duda. No había sido difícil saber que este hombre estaba haciendo todo lo posible por limpiar la casa y si él era sincero estaba contento con ello. De todos modos estoy aquí para recibir un informe más personal de lo que ha pasado aquí exactamente. Sé que me envías resultados anuales de lo que pasa en la aldea. Pérdidas de soldados ya sea en acción o como desertores. Pero busco saber algo más interno. Quiero saber cómo se encuentra el equilibrio de poder en Konoha en este mismo momento. Shin miro al ocaje con fuerza. Sabía que si había divisiones en la aldea estas debían ser atendidas lo antes posible. Gracias señor. La verdad es que sí. Tenemos nuestros ligeros problemas de todos modos. Si bien Danzo se ha visto obligado a retroceder seriamente en muchos de sus planes por desgracia el hombre no ha dejado de interesarse en cosas como por ejemplo el estado de Naruto y ha tratado de controlarlo. No ayuda a que la mayoría del consejo está de acuerdo en que deben de vigilarlo. La cruda realidad es que el consejo desconfiaba de Naruto por ser posiblemente el shinobi con más futuro. Ya veo. Shin muro ya no es útil a Konoha. Y si soy sincero estoy molesto. He estudiado historia. Konoha era la nación más fuerte por la increíble cantidad de ninjas clase KG que teníamos. ¿Qué demonios ha pasado para que Konoha deje de tener a esos grandes guerreros? ¿Qué motivos hay para que eso haya sido tan destrozado? Shin sabía que en una guerra siempre hay frentes. La mejor oportunidad de ganar es tener el mayor número de comandantes capaces. Si estos comandantes eran clase KG era mucho mejor que ser clase S. Me temo que es un verdadero dolor señor. Ya ve antes como usted mismo lo ha dicho Konoha tenía una gran cantidad de ninjas KG. No tengo pruebas pero presumo que Danzo para evitar una posible competencia para la posición de KG los ha ido eliminando. Por suerte en la actualidad contamos con dos ninjas más de clase S aunque uno de ellos está escondido para asegurarme de que nadie llega hasta ella. Izumi era una kunoichi clase S la única cosa que tenía de débil era no poder usar esos ojos suyos y él tenía todo un plan de todos modos para poder solucionar eso de manera inmediata gracias a un poco de trabajo del departamento de I+. Ya veo. Es un verdadero dolor si soy completamente sincero. Me gustaría que Konoha tenga un poderoso ejército. Entiendo que Hiraiya debe estar en el campo aunque me gusta saber que se mantiene en entrenamiento al menos. Pero no hemos sabido nada de Tsunade y ella es demasiado valiosa como para ser dejada de lado. Si bien podía entender que la mujer estuviera de lo más molesta por la muerte de su familia ella tenía un deber. Hiraiya se ha mantenido en entrenamiento desde que se descubrió varias posibles amenazas. Kumo e Iwano han descansado de tratar de llegar hasta Naruto. Quieren eliminar por completo la presencia Uzumaki temiendo las consecuencias de sus acciones contra ellos. Es bien sabido que si Naruto tiene una oportunidad podría recrear el jutsu del Yondaime convirtiéndose en una de las mayores amenazas para ellos. Sin contar con Kyuubi Naruto era el que tenía muchas posibilidades de lograr eso por varios motivos. El primero era que se trataba de un Uzumaki y todos tenían una comprensión y mata de los sellos. La otra por el simple hecho de que era la técnica de su padre. Eso es una buena noticia en mi mente que me quita muchas preocupaciones en realidad. Había temido por un momento que Konoha y Inokuni estuvieran en peligro a decir verdad. Diablos aún creo que Konoha debe prepararse aún más. Necesitamos aumentar nuestro poder militar. Es por eso que voy a aumentar en un 10% el dinero suministrado a Konoha. Espero que se aplique bastante bien y no se emplee para otras cosas. El control del presupuesto estaba por completo bajo el cuidado del viejo Kage por el simple hecho de que desconfiaban por completo de lo que harían con el dinero los demás. Me aseguraré de hacer eso señor. Este aumento me podría permitir aumentar el número de reclutas de Lambu aumentando considerablemente de esta forma el número de Honin bajo el mando de Konoha. Puede parecer poco mi señor pero eso en realidad podría ser un beneficio considerable para nosotros. Ambu garantizaba que los ninjas que entraban se preparasen para ser Honin por la cantidad de entrenamiento que hacían ya que era mucho mayor ya que los Ambu recibían misiones con un salario varias veces mayor que los Chunin. Bien. Mejor tener el mayor número de tropas preparadas. He oído hablar del disgusto del Kage por Konoha e incluso he llegado a aprender que el hombre mira a la aldea con celos. También me llegó el informe de Hiraiya acerca de los posibles riesgos de añadir a Orochimaru a la mezcla. Asegúrate por todos los medios de que las amenazas son tratadas y lucen. No quería ofender al hombre que tenía delante de verdad pero quería tener por seguro de que este mismo hombre entendía que no se tolerarían más fallos como el que había sucedido que permitió a Orochimaru seguir con vida. Me aseguraré de que cuando ambos vengan aquí aprendan por las malas el significado del sufrimiento y del dolor mi señor. Cometí un error. Me dejé acercar demasiado con mi alumno. Lo vi como un hijo. Y cometí el error de confiar en él. No cometeré el mismo error mi señor. Me aseguraré de que Konoha se mantenga en la parte más alta. Hiruzen sabía la forma de hacer las cosas de su antiguo alumno así que sabía muy bien cómo hacer las cosas de tal manera que fueran ellos y no él quien saliera como el claro ganador de todo esto. La sola mirada del Daimyo decía que quería saber más. Orochimaru es un hombre enfermo mi señor. Piensa y razona que está por encima de los demás. Usara a rasa para llegar a tener una fuerza de eso no hay la más mínima duda. Pero también hay mucha seguridad de que no dejará a rasa con vida compartir algo. Orochimaru no lo obtendrá de ninguna de las maneras. Él matará a rasa y ocupará su lugar lo más seguro. Conocía demasiado bien a su antiguo alumno. Veo que has calculado todo adecuadamente. Eso es una buena noticia en verdad. Había temido por todos los medios que Konoha estuviera en serios problemas. Me alegra saber que hay muchas posibilidades de que no sea así. Sin embargo tengo un tema más que discutir. Naruto. Tengo que tener una conversación con él y es importante. Él vio al hombre mayor tensarse y suspiró maldiciendo a su padre y madre por lo increíblemente idiotas que eran. Antes de que digas nada Iruzen quiero aclarar que no tengo ningún mal interés en el joven en cuestión. Diablo sé que él no aprecia mucho a la dinastía de Inokundi. Pero la cruda realidad es que al igual que mis padres veo el valor de tener a Uzu no Kuni aliado con Inokuni pero con diferentes planes en el proceso. Él no iba a exigir que Uzu se arrodillara así sin más. Tenía un plan que estaba seguro de que podría funcionar mayormente y que estaba seguro de que vendría muy de perlas. Mandaré llamar entonces a Naruto pero creo que debo advertirte. Naruto no tiene como tú mismo has dicho la mejor impresión de tu familia. Os ve como una amenaza potencial para él en el mejor de los casos. Si de verdad quieres zanjar esto por lo que más quieras no cometas el mismo error que tu padre y ser completamente ofensivo. Estamos hablando de un niño que si soy sincero no sabemos todo su potencial de combate. Al menos él sabía decir en pocas palabras lo que pasaba con Naruto. Pasaron los siguientes 20 minutos tranquilamente hablando. Jin estaba de verdad interesado en aspectos importantes de Konoha como lo era la academia. Quería estar 100% seguro de que la aldea estaba en un buen camino. La educación era muy importante. Y él estaba satisfecho. La educación era como en tiempos de guerra solo que en vez de tratar de sacar alumnos lo antes posible el objetivo era producir alumnos con la mayor cantidad de habilidades de combate. Donde antes los alumnos salían con solo un grado de control del control de chakra ahora salían con un gran control de chakra así como reservas bastante grandes. El ocaje estaba contento. Le gustaba poder decir que los alumnos estaban sobresaliendo. Si bien le habría gustado suavizar la academia la cruda realidad es que había alguien por ahí fuera que quería a Konoha Levil. Necesitaban el mayor número de ninjas clase John imposible. Actualmente eran la aldea con más ninjas de ese nivel a pesar de no ocupar dicho puesto. Aunque era mayormente debido a que mucha gente prefería tener las habilidades pero no salir de un rango de misión determinado. Inteligente si él podía ser sincero y que ayudó considerablemente a Konoha. Fue entonces cuando Naruto entró por la puerta. El chico vestía sencillo. Unos pantalones azul oscuro con una camiseta ninja que por debajo tenía armadura de malla. El chico miró con clara sospecha. No podía negarlo. Él tenía sus razones para sospechar de todo esto. Pero se relajó claramente cuando decidió que no sentía ningún problema que venía de ninguno de los presentes. Bienvenido Naruto. El Daimyo le gustaría tener una conversación contigo. Espero que esto no sea un problema para ti. Él ha dejado en claro que no tiene ninguno de los intereses de su padre en ti por lo que no creo que tengas que estar tan preocupado de todos modos. Hiruzen miró al niño que le recordaba a una mezcla entre la mirada contenta y alegre de un Uzumaki con esa sonrisa suya al mismo tiempo que tenía esa guardia que Tobirama había tenido. Naruto miró al joven Daimyo. En verdad no podía sentir negatividad de él. Y podía sentir ansiedad eso es cierto, pero teniendo en cuenta que el pobre chico tenía que soportar estar en la misma habitación que Hiruzen que aunque hacía un gran esfuerzo no podía suprimir de todo su poder podría ser el motivo por el que estaba así de nervioso. Otra opción es que quería algo de él y estaba nervioso al respecto. No lo culpaba. Estaba haciendo lo correcto. Naruto-san. Entiendo que las acciones de mi padre no han hecho más que dañar la situación entre mi familia y usted. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que eso solo se puede arreglar con un poco de acción bondadosa y ya está. Pero la cruda realidad es que incluso yo estoy interesado en que Inokuni y Uzunokuni se unan en una sola nación. No lo hacía únicamente por los beneficios económicos sino también militares. Uzunokuni tenía la armada conocida más poderosa y tenía un ejército de más de 5000 samurái con cerca de 1000 ninjas entrenados. Una unión de ambos países sería difícil que pase Daim Yodono. No quiero ser irrespetuoso pero me temo que tengo que decir que a menos que tengas planeado casar a tu hermana conmigo las posibilidades de que eso pase son en todos los sentidos más bien bajas. La verdad es que él lo veía imposible. Había oído del desprecio de la familia de Inokuni a su persona por lo que las posibilidades de que eso pasase eran más bien bajas en el mejor de los casos. Y eso es lo que quiero hacer. Y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 9. La prueba final. Konoha. Complejo Senju. Naruto estaba delante de sus mentores. Hoy era el día. Hoy era el día de la prueba final de la academia. Había pasado una condenada semana desde el día en que el Daimyo le dijo que quería que se casara con su hermana. Ni que decir tiene que eso lo había golpeado muy seriamente. Al parecer él pensaba también que él sería una pareja ideal para su hermana basándose en el hecho de que ella solo quería un marido fuerte. Por supuesto tanto Mito como Tobirama habían encontrado la situación adecuada. Pensaban que era lógico que eso pasase por el simple hecho de que Naruto era posiblemente una persona demasiado valiosa. El Daimyo lo había visto como algo así como una responsabilidad de Naruto traer una mejor situación a Uzu. Y aunque Uzu se había recuperado militarmente parcialmente de la segunda guerra la cruda realidad es que aún estaban débiles. Naruto tenía que admitirlo. El Daimyo era inteligente. Muy sensato. Una persona que había razonado fácilmente la mejor solución de hacer posible las cosas. Era preocupante al mismo tiempo que interesante pero para Naruto fue también un serio problema. Ya que no veía forma de escapar de todo esto. Él no tenía más remedio que aceptar por varias sólidas razones que había que tener en cuenta y que no podían ser ignoradas porque harían un gran daño no solo a Uzu. Naruto sabía que como un noble tendría un asiento en el consejo del Daimyo. Eso ya de por si era mucho poder. Y más aún teniendo en cuenta que de los 12 asientos que había solo la mitad estaban ocupados ahora. El resto habían sido destrozados por encontrar a los responsables de dichos asientos como traidores. El Daimyo no encontraba bien eso de tener amenazas dentro. La cosa no había terminado nada bien para los nobles de Inokuni. Y él entendía que entregarle la posición de la que hablaban no solo se refería a convertirse en señor de la isla de Uzu, sino también de la costa de Inokuni y los puertos. Eso sería un incremento de poder bastante elevado convirtiéndolo en una de las presencias políticas más importantes de Inokuni. Era lógico en su mente. Y también un buen plan para ganárselo. La gente de Uzu no tendría ningún problema. Salvo que los nobles tocasen las narices por supuesto. Era bien sabido que los nobles podían llegar a ser de la gente más molesta en el mundo. Un grupo de gente que se consideraba a sí misma por encima de los demás lo que normalmente podría terminar no solo mal cuando tratasen con ellos. No es que fuera a ser un problema demasiado serio de todos modos. La única razón por la que los nobles lo preocupaban es porque por un lado a los nobles no les gustaba cuando gente entraba en su patio. Ellos se consideraban a sí mismos especiales y por encima de los demás. Era a tal nivel que se consideraban así que ellos mismos trataban y respetaban menos que a nada a la gente que estaba bajo su servicio. Pero él siempre podía ir con su problema al joven Daimyo. El joven en cuestión podía ver una solución a toda la tensión en cuestión y ponerle un punto y final. Si a alguien no le gustaba no era su problema de todos modos. El problema del mundo no era suyo a menos que afectase a Uzu. Si los nobles se enfadaban por no ser tratados adecuadamente por ellos entonces era un problema que ellos mismos tenían que solucionar. Eso es lo que pensaba Naruto en ese mismo momento. Con todo ese en su mente Naruto tenía más que claro que la gente posiblemente vería con buenos ojos la administración de los puertos de Inokundi. Sería un brutal golpe también bien dado a los nobles de todo Inokundi. Lo único que tenía que hacer era casarse. No tenía nada en contra del matrimonio. Pero la verdad sea dicha no tenía la más mínima idea de lo que podía pensar del matrimonio con una persona que no conocía. Tobirama miraba a Naruto. Habían sido 5 años de entrenamiento brutal. Ahora podía hacer cerca de 200 clones de Mokuton. Hacía eso para entrenar cada día mientras que el propio original hacía entrenamientos físicos de alto nivel para ponerse en la mejor forma. Y en su mente no tenía nada más que decir que estaba contento. Que estaba alegre del nivel que tenía ahora el niño. Naruto tenía ventajas por encima de todas las personas. Por un lado Naruto tenía a Kurama. El Kyuubi era el Bihuu más poderoso y si antes tenía reservas monstruosas cuando él consiguió también la reserva Jin sus reservas aumentaron al doble. Eso añadió que cada año el sello de Minato filtraba el valor de chakra suficiente en el sistema de Naruto para crecer aún más. Por lo que no solo con el entrenamiento sino también con ese sello las reservas de chakra de Naruto estaban creciendo monstruosamente. Naruto había creado el método de entrenamiento y con ello había conseguido hacer los dos ejercicios básicos de control de chakra dominando a la perfección los ejercicios de escaladas y caminar. Estos dos básicos le habían dado un control sublime a Naruto. Añádele a eso el entrenamiento de manipulación elemental y tenías un rumbo marcado. Tobirama sabía una amenaza cuando la tenía delante. Konoha aunque muy tranquilizada desde que el actual Daimyo subió al poder el hombre aún no había podido eliminar muchas cosas. Por ejemplo el poder del clan Yuga. Los Yuga seguían siendo el clan político más peligroso de todos y una verdadera amenaza. Con un clan tan peligroso cuando se sepa de la herencia de Naruto había muchas posibilidades de que tratasen de hacerle algo. Algunas personas podrían cuestionarse como él podía pensar eso de la gente de su propia aldea pero él no era un tonto ignorante y estaba más que claro que no era un estúpido como para no ver una trama política cuando la tenía delante. A eso le añades la oferta del Daimyo. Casar a Naruto con Mayanatsume convertiría a Naruto en una segunda línea de heredar el trono del Daimyo. Eso le daría una sólida ventaja en muchos sentidos y garantizaría que la presencia y poder de los Uzumaki crecería casi sin límites. Él sabía que Konoha estaba fracturada. Las divisiones eran causadas por un simple y sencillo motivo de creencias de superioridad. Muy divertido. Resulta que ellos pensaban que podían elegir al Kage y todo eso. Vaya completa panda de imbéciles si se le permitía decirlo con total sinceridad. Konoha había caído seriamente. Donde antes se podía considerar como la más poderosa de las aldeas ahora había una división de cojones causada por varios motivos. El principal de todos ellos era el simple hecho de la creencia de que podían elegir al Kage. Eso y añadido el hecho de que habían dejado a Danzo. Pulular demasiado era una mala noticia. Hiruzen se había visto forzado por la fuerza del Daimyo a ceder a algunos derechos parecía ser. Tal vez podría tener unas conversaciones adecuadas con el joven Daimyo o al menos eso pensó Naruto. Naruto seguramente podría convencerlo de la prioridad máxima que era el asunto en cuestión de que el Kage fuera escogido no por el Daimyo y un consejo de civiles. Sino por el simple hecho de la credibilidad de los shinobis en cuestión. De lo que Naruto había conseguido averiguar Kakashi Ata que era un considerado miembro para ocupar dicha posición. Parecía que el joven era un ninja más que capaz y realmente era fuerte. Si a eso le añades el sello en el que han estado trabajando para asegurarse de que el ojo que porta no sea un problema todo eso eran buenas noticias al menos. Así es como era la vida de todos modos al menos en su opinión. Konoha tenía que tener un okage poderoso y Kakashi lo era. Pero al mismo tiempo no era una buena idea. Ser okage era una posición que aunque importante al mismo tiempo limita. Así que aunque Tobiraman no se fiaba en lo más mínimo de la situación actual. Cuando miraba a Pupi lo que tenía delante el podía decir sin ninguna duda de que aunque estaba preocupado por el futuro de la aldea el podía decir que el futuro de los clanes en Juyuzumaki estaban garantizados. Siempre y cuando la gente de la propia aldea no tratase de quitarlo de en medio. Aunque conocía a su heredero lo bastante bien como para saber que en caso de que la gente tratase de hacerlo más mínimo tendrían un muy duro y desagradable despertar. Y luego estaba Mito observando las cosas. Ella a decir verdad estaba de lo más interesada por todo el asunto en cuestión. No era una de preocuparse por amenazas políticas. Ella era como toda una Uzumaki que sugería limpiar la situación por completo antes que nada. Para ella la amenaza era clara y tenía que ser atendida de la forma lo más efectiva posible. Mito vio el problema como lo era. Miedo y codicia. Por un lado la gente temía a los ninjas clase KG. Era lógico temerlos. Eran destructores completos casi imposibles de detener de manera alguna así que era lógico que la gente cuando mirase a uno de ellos temblase de miedo por entrar en contacto con ellos. Lógico y también una decisión esperada de la gente. Pero eso no quitaba el hecho de que para que una aldea pueda ser respetada y temida debían ser necesarios. Los clase KG eran una mezcla de habilidades alcanzadas a su máximo potencial. Ninjutsu, Taijutsu, Fuinjutsu, Genjutsu y Bukijutsu. Esos eran los requisitos mínimos de los clase KG. Algunos como Hiraiya o su difunto marido Asirama tenían por supuesto Senjutsu lo cual era una verdadera trampa ya que aumentaba 10 veces el poder de una persona en un modo imperfecto. Por lo que en pocas palabras cualquier ninja con todos esos requisitos alcanzados a niveles inhumanos se podía clasificar como el ninja clase KG. La codicia por ese poder es lo que había dejado a la aldea mal. Danzo temía ese poder en manos de cualquiera que no sea él. El muy bastardo de mierda. Danzo había destruido a los clase KG de Konoha por el simple motivo de que quería evitar más contendientes. Afortunadamente no les había podido poner la mano encima a todos como por ejemplo a Hiraiya y su línea de alumnos. Esa combinación de factores es lo que colocaba a Naruto en mala posición. Naruto tenía el material de ser un ninja clase KG más alto incluso superando a Asirama. Diablos tenía más reservas de chakra que Asirama en este momento. Si bien en bruto él tenía la mitad cuando a eso se le había añadido las reservas proporcionadas por Kurama estaba claro que el chico lo había superado. Ella lamentaba mucho en lo que se había convertido Konoha y juro que Danzo iba a pagar. Naruto ya le había dejado en claro que el poder de Danzo estaba desapareciendo pero había una norma única en todos los asuntos como este. Esta norma era siempre importante. Cuando acorralas a tu enemigo no debes de darle ni la hora del día. Tengo que admitir que la situación en la que te has metido es una nunca esperado. Es cierto que Uzu nunca ha sido un gran país pero el unirnos a Inokuni y controlar las costas con puertos en ella le daría un gran poder económico al clan. Mito tenía que estar de acuerdo con que era una cosa muy buena y que estaba contenta con ella porque significaban más ventajas para el clan aunque cuando vio la mirada de Naruto tuvo que contener una sonrisa. Tú no eres la persona que está convirtiéndose en parte de un trato por un matrimonio que le dará al clan Uzumaki esta llamada ventaja. De todos modos. No creo que vaya a ser un problema demasiado grande. Solo tengo que ver si esto es viable. Con eso Naruto se refería por supuesto a si el Daimyo le daría el permiso que buscaba porque si no era así él tenía más que claro que no aceptaría de ninguna de las maneras. Lo que dices es cierto Naruto pero solo piensa y razona por un momento acerca de esto y piensa antes de actuar. Recuerda que toda decisión que tienes que tomar siempre debe estar adecuadamente sopesada. Nada es tan fácil y todo tiene trampas que pueden ser un real problema si no te andas con cuidado. Así es como funcionaba por desgracia el mundo. La verdad es que nos beneficiamos más de esto que nadie. Uzu está en peligro. Como aliados es cierto que somos un poco difíciles de atacar pero Kiri y Mizunokuni pueden atacar y no sería considerado un acto de guerra. Ese es el primer punto que en mi opinión hay que tener en cuenta cuando se piensa en lo que es la situación actual de Uzunokuni. El primer punto es su situación política. Siempre hay que pensar en el futuro de tu hogar ya que su valor e importancia era una cosa que no había que negar. Bien. Lo que dices es cierto. Ahora mismo hay muchas formas de evitarlo. La primera es formar parte de Inokuni. Con eso no solo proteges a Uzu sino que además ganas el control de los puertos de Inokuni. Es una ventaja muy buena si la tienes en cuenta y creo que debes considerarla. Ella le dio su mirada patentada para hacer que se centrara. Ahora creo que te has equivocado bastante. Uzu no solo tiene a Mizu sino también a Kaminari. Ambas naciones tienen mucho en contra del clan por lo que si ven la mejor forma de hacerte daño creo que lo más sensato que podrían hacer es atacar a tu hogar ancestral. Y aunque las fuerzas militares del lugar son buenas sus medidas defensivas no podrían soportar un ataque de este tipo. Ella tenía que hacerle entender que tenía más enemigos de los que se veían a simple vista. Naruto maldijo. Había olvidado por completo a Kaminari. La verdad es que aunque enemigos no había pensado que atacarían por temor. Pero luego pensó en lo que dijo Mito. Él ganaba mucho dinero de Uzu. Si Kumo quería hacerle daño atacarían a Ki. Posiblemente lo arrasarían. Nadie más se atrevería a volver sabiendo que Kumo y Kiri podían volver a atacar. No. Tenía que pensar en los enemigos que tenía y eso incluía a la nación del rayo. Sería en su mejor interés de hacer planes. Bien. Aunque es cierto que unir tu feudo a Inokuni es la mejor forma de defenderlo. Hay varias formas de hacer daño a ambas naciones. Tu isla ha producido en los últimos 20 años a 300 ninjas. Si bien es cierto que no son Honin Elite son bien y perfectamente Honin. La mejor forma de sacar a un adversario como este no es con una gran técnica sino con tácticas de guerrillas. La forma de usar la cabeza siempre es prioritaria. Bueno Mito está dentro de esa maldita guerra interna por lo que tal vez la mejor manera de hacerles daño es de destrozar por completo su sistema actual. Volver a sus comerciantes aún más adentro y castigándolos severamente. No es un mal plan. Y con su guerra estar sucediendo cuanto más daño se haga entre ellos mucho mejor será. La verdad es que era un buen plan cuando ponías a pensarlo. Caminar y será más difícil. El Raikage mantiene en corto a todo el mundo. Nadie quiere enfrentarse con el hombre. Si él da una orden nadie lo desobedece. La mayor razón por la que no es discutido si los informes de inteligencia son ciertos es que su hermano tiene el octavo Bijuu y de ninguna manera quieren enfadarlo porque es capaz de controlarlo por completo. ¿Era pura lógica de verdad quieres enfadar a una persona que claramente tiene como hermano al portador del segundo Bijuu más fuerte? Si. Tengo que reconocer que eso es un severo problema que tienes. Archivi fue un Bijuu realmente aterrador. Poder destructivo la mitad de grande que el de Kurama. Velocidad y capacidades defensivas altas. Creo que tengo que decir que es muy aterrador enfrentarse a eso. ¿Pero estás olvidándote de un detalle muy importante cuáles son las debilidades actuales de Kumo? Ella sabía esta información gracias al servicio de espionaje que tenían para obtener los informes de Jiraiya al respecto de todas las naciones. Bueno hay tres puntos débiles actualmente. El primero de ellos es que Kumo en este mismo momento que tienen menos clientes que Konoha. Es debido a la desconfianza hacia la nación por el truco que lanzaron con el intento de secuestro de Inata. Si bien el plan era muy bonito y todo eso y consiguieron hacer daño a Konoha al final salieron perjudicados ellos mismos debido a la mala publicidad. Ese había sido un duro golpe para ellos de lo que se había podido enterar. Otra debilidad que Kumo padece en este mismo momento es que aunque posee tropas de buena calidad y efectivos variados para luchar en la guerra le faltan alimentos. Kaminari es una nación montañosa con una escasa cantidad de terrenos en los que pueden trabajar para la agricultura. Sus razones para entrar en combate con Konoha en más de una ocasión era expandirse para eliminar esa flagrante debilidad. Era un golpe bastante fuerte a decir verdad y Naruto siendo quien era sabia como explotarlo. Y su última debilidad es la escasez de ninjas clase S si bien Kumo tiene un ejército amplio debido a su programa militar su diversidad en capacidades de lucha es muy pequeña. La mano derecha del Raikage posee una línea de sangre pero en cuanto a sus habilidades palidece en comparación de Kakashi. Sus mayores armas son Yujitoni y Killer B. Ellos son sus mejores opciones para cualquier combate. Pero por desgracia o suerte según como se vea de todos modos no puede emplearlos del todo. Eran sus debilidades. Bien hecho Naruto. Ahora sabemos las debilidades de Kumo. Ahora explícame en determinadas palabras como le harías daño a Kumo para asegurarte que ellos de ninguna de las maneras se atreven a intentar un movimiento en tu contra. ¿Cómo lo haría exactamente? Mito miró a Naruto sabiendo que su tiempo de conversación se terminaba porque Tobirama quería darle su misión. Bueno si quisiera hacerle daño a Kumo severamente atacaría dando a entender una consecuencia mayor y más aterradora. La más simple es hacer creer que poseo control sobre el Kyuubi. Es me daría una sólida ventaja sobre mis oponentes de tal forma que los eliminaría. El poder del Kyuubi es lo bastante grande como para someter a casi todos sus hermanos si se unen contra él. La única posibilidad sería ser abrumando y eso sería también difícil debido a las técnicas de acción abierta de Kyuubi. Era de pura lógica. Bien pensado. Kyuubi te da una ventaja mortal sobre todos tus enemigos ¿por qué? Porque es el Bijuu más poderoso. Solo se ha sabido de dos personas que pueden luchar contra él y esos son Asirama y Madara. Pero te has olvidado que tienes una herramienta única. Una herramienta que te da una perfecta oportunidad de hacer algo más dañino que solo luchar con el poder de Kurama. Ella estaba sonriendo como una loca cuando sugirió este plan. La cruda realidad es que si Kumo quiere competir con el poder destructivo del Kyuubi tendría que enviar a sus dos Hinchurikis y a su propio Kage. Y hay que decir que las posibilidades de ganar son mínimas en el mejor de los casos. Pero además de todo creo que tienes en tu poder un determinado contrato creado por el propio Kurama. ¿Cuál crees que sería el efecto de convocar al más poderoso de los 9 Bijuu de tu interior y dejarlo suelto? Y ella sabía la respuesta a eso perfectamente. La respuesta es que todo el mundo se cagaría por completo. Naruto tuvo que estar de acuerdo con su mentora. Mito no decía ninguna mentira. De hecho tenía que estar de acuerdo con sus planes. Es decir. Soltar a Kurama para jugar con Kumo sería de lo más desastroso para ellos. Si al mismo tiempo él estaba echando un cable para limpiar la basura las posibilidades de los ninjas de Kumo eran más bien bajas. Sí. Lo que dices es cierto. Pero tengo que dar una demostración del poder de Kurama para aterrar completamente a Kumo. La única opción que veo a ello en su mejor momento es cuando Suna ataque a Konoha en estos exámenes dentro de 6 meses. Saber que Suna estaría traicionándolos era molesto pero así es la vida no siempre podías contar con que la gente usase su cabeza antes de saltar hacia adelante. Desgraciadamente Naruto lo que Mito no está diciendo es que aunque eso pasase aún atacarían a Utsu pensando que te harían mucho daño. La única opción que te queda en verdad es casarte con Mayanatsume si o si. No tienes más opciones. Pero si se me permite decirlo también tienes que hacer otras cosas. Después de todo tu enemigo no te dejará en paz así como así. Debes de enviar un adecuado mensaje a ellos. Tobiraman no sentía amor alguno por Kumo así que sabía que lo que estaba por sugerir sería brutal. Desgraciadamente lo que nuestro querido amigo del agua dice es cierto. Kumo incluso con la amenaza de Kurama todavía puede atacar. Por suerte o por desgracia estamos hablando de una nación rencorosa con creencias militaristas y de superioridad. Además te estás olvidando que ellos no son los que tienen que lanzar el ataque sino que solo tienen que contratar a los que podrían perfectamente hacerlo. Y ella sabía que era una cruel posibilidad. Hay una opción viable. Una que metería miedo en el cuerpo del enemigo. ¿Quieres que haga eso no es así Toby-sensei? ¿Quieres que deje saber de mi Mokuton y Iraisin dentro de 6 meses durante el ataque de Suna? No puedo decir que sienta amor alguno por Suna de todos modos. He oído como tratan a su Hinchuriki y tal vez una lección de humildad sea buena idea. Naruto no había tardado demasiado en ver lo que quería que el Nidai me quería. En efecto. La cruda realidad es que Kumo necesita aprender que Uzo está protegida con un clase S y que dicho clase S tenga acceso a recursos de alto nivel destructivo solo haría más daño a Kumo ya que sabrían perfectamente que no deben de ninguna de las maneras meterse en el camino de semejante nivel de poder destructivo. Era una forma simple de eliminar a su enemigo del tablero de juego. Naruto pensó detenidamente en qué hacer. Lo que Tobirama decía era cierto. Mokuton tenía que salir a la luz. Y si de verdad es cierto que Suna los atacaría en 6 meses si él destruía a la fuerza militar de Suna había muchas posibilidades de que la gente se lo cuestionara dos veces antes de hacer ningún tipo de estupidez. Pero aún necesitaba respaldo político así que le gustase o no le gustase tenía que casarse con Mayanatsume. De todos modos Naruto creo que es mejor que te dé lo siguiente. Han sido 5 años que te hemos entrenado adecuadamente. Y en esos 5 años has llegado muy lejos no puedo negarlo de ninguna de las maneras. Pero tenemos una última misión para ti. Una misión más bien brutal. Tobirama sabía que lo que estaba por pedirle al joven heredero era mucho pero precisaban de hacer esto por todos los medios. Has llegado lejos. Como ninja tienes un material y una habilidad sin igual. Pero toda la habilidad del mundo es insignificante si no tienes la voluntad. Necesitas tener voluntad para hacer lo que hay que hacer. Y en ocasiones eso significa ponerle fin a una vida. Es muy difícil. Pero una cosa que debes ser capaz de hacer Naruto. Era muy duro pedirle esto al joven Uzumaki pero él sabía mejor. Ya veo. Naruto no negaría que estaba esperando una tarea como esta. A diferencia de lo que su buen mentor podía pensar había sabido que esto pasaría más tarde o temprano. Bien. Tu objetivo es la base de entrenamiento. Este año se supone que sale la nueva tanda de asesinos de Danzo. Todos ellos jóvenes de 13 años como tú. Eso lo hace más difícil de eso no tengo ninguna duda pero yo confío plenamente en ti Naruto. Sabía que era duro pero esos ninjas Neya estaban muertos desde el mismo momento en que Danzo les colocó las manos encima. Lo único que estaban haciendo por ellos era ponerle un punto y final antes de que ellos se mataran de otra manera. Academia de Konoha. En la academia todo el mundo estaba nervioso. Padres alentaban a sus hijos para hacerlo bien. Muchos pensaban en lo bueno que era todo esto para sus futuros niños. Estaban más que seguros de que lograrían grandes cosas. Los padres civiles no tenían la más mínima idea de dónde estaban metiendo de todos modos a sus hijos. Ninguno de ellos se daba cuenta que dejaban ir a sus hijos a una carrera de muerte, asesinato y Dios sabe qué más. Y Nata vino con calma y paz. Sabía que hoy era el día en que se terminaban los días tranquilos. Kurenai le había dejado en claro que se habían terminado los días en que ella tenía tanta libertad. Anko se aseguraría de que ella tendría una vida muy ajetreada. Sería sin ninguna duda muy divertido. También ella estaba disfrutando de su tiempo fuera del clan. Si bien se reunía con su hermana en secreto mucho, ella no negaría que la libertad que sentía por no tener que hacer nada con el clan era una cosa que no extrañara. Si fuera sincera estaba contenta. Contenta de no tener que contenerse. Contenta de no ser una chica promedio. Contenta de no ser una chica débil. Porque eso es lo que le esperaba si se hubiera quedado en el clan. El clan estaba demasiado obsesionado en su opinión con el Juken, cegándose a las muchas posibilidades que habrían otras habilidades ninja. Ella opinaba que esa forma de ser del clan no haría nada más que traer problemas. De todos modos si bien los problemas podían ser una cosa ella no tenía nada en contra de eso. Ya no pertenecía al clan. Y ella había aprendido a defenderse por sí misma. Estaba contenta consigo misma por hasta donde ella había llegado y sinceramente no quería tener nada que ver con un clan tan débil. Y al mismo tiempo la oportunidad realmente buena que ella tenía en este momento no podía ser desaprovechada. Se negaba a dejar que lo que el clan quería la guiase. Ella sería el miembro de sangre Yuga más poderoso en los últimos 500 años. Haría palidecer a todos los Yuga antes que ella. No ayudaban sus dos elementos duales ya que le ofrecían una considerable ventaja sobre sus otros oponentes. Y ella también estaba satisfecha. Naruto de alguna manera le había conseguido copias de los pergaminos de los movimientos Yuga. Una cosa que la hacía feliz. Los movimientos de por sí eran mortales. Añade a eso su manipulación elemental y sin ninguna duda llevaría una sorpresa a todos aquellos que pensasen de alguna manera que podían tener una oportunidad frente a ella. Sin embargo cualquier cosa que podía pensar se fue cuando vio entrar a Naruto. No era ningún secreto que a ella le interesaba el chico. Muchos habían bromeado que ella era una fan del chico solo para recibir un tratamiento de lo más agradable a sus manos. Ella estaba interesada en el eso es cierto pero de ninguna de las maneras era una chica fan. De todos modos ella había demostrado ser interesada en Naruto. Por varias razones. Naruto no demostraba estar en la cima pero ella sabía por qué. Ella sabía que Naruto no quería de ninguna manera destacarse porque sabía que el resultado de tal acción traería más problemas que beneficios. Es decir el no quería que la gente lo considerase peligroso. La gente pensaba que en lo único que se destacaba era en Taijutsu. Idiotas. Ella solo podía encontrar lo gracioso. La gente hablaba de como Sasuke era un prodigio. De como no tenía igual. De como era la máxima estrella en ascenso de Konoha. No había que negar que Sasuke era un ninja capaz. Ella no lo negaría. Pero la cruda realidad es que Sasuke no tenía nada contra Naruto. Sus reservas de chakra solo eran en el mejor de los casos un poco por encima del Chunin de rango veterano. Nosasuke era poderoso entre su edad pero no era de ninguna de las maneras un verdadero monstruo como lo era Naruto. Naruto estaba con solo una veinteava parte de su poder. Ella normalmente no diría nada pero supo de inmediato lo que era. Un clon. Naruto hacía eso muy a menudo. No es que considerase inferiores a los maestros ni nada sino que hacía más cosas y precisaba de un agente intermedio para hacer creer que él no estaba haciendo nada. Ella se rió pensando en el tipo de cosa que Naruto debía estar haciendo en ese mismo momento. Bien podía ser una broma o simplemente ignorando todo esto. Su curiosidad le hacía preguntarse que podía estar tramando Naruto ya que ella sabía perfectamente que cuando él tramaba algo las cosas no terminaban nada bien para mucha gente. Se preguntaba quién era la víctima. Aunque tal vez era un asunto de sus tutores. Ella los respetaba mucho por supuesto pero aunque los respetaba no quería decir que los apreciara. Habían empujado a tal nivel a Naruto que algunos pensarían que Naruto era más máquina que ser humano. Shikamaru frunció el ceño. Desde hace cinco años él había tenido que entrenar aún más en serio que nunca antes. Su padre era uno de relajarse. Pero cuando empezó la academia entre la academia y su padre se quedó en claro que no tendría ningún tipo de relajación. Su padre no iba a darle un momento de paz por órdenes de su esposa. Su madre no quería que su hijo fuera una víctima. Esas eran las palabras que ella empleó. Su padre lo había entrenado para ser un monstruo. En sus propias palabras él tenía que ser lo más fuerte, lo más peligroso y lo más letal posible. Su mente era un arma de eso no había ninguna duda. Su padre le había dejado en claro de que nada servía a su mente si era inutilizada de alguna manera y aunque es cierto que él era un táctico increíble él tenía que ser enseñado a pensar en medio del campo de batalla. Él frunció el ceño. Todo esto había comenzado hace 5 años después de la aparición de Uzumaki. No sabía que es lo que tenía en mente su padre pero al parecer su aparición hizo que su padre temblara un poco de miedo. Su padre había tomado un curso de acción inesperado por completo debido a la presencia del rubio y eso hizo cuestionar a Shikamaru por completo. También había visto la tensión en Inoichi las pocas veces que lo veía en la academia y pillaba a Naruto. No sabía que es lo que pasaba pero al parecer su tío honorario no estaba muy contento con Naruto. Al final no era su problema. Mientras no lo moleste él estaba contento. Sin embargo su padre le había dejado en claro que no tentase a Uzumaki. Su padre pensaba que Uzumaki era un verdadero peligro aterrador al que si desafiabas de alguna manera esto terminaría mal para ti. Su padre no lo despreciaba pero estaba claro que el hombre trataba de analizar en más de una ocasión al Uzumaki y no descubría nada. Y eso lo asustaba. Además Shikamaru también tenía que admitir que había aprendido de Naruto. Una vez Naruto lo había sorprendido tratando de mejorar su juego de estrategia. Él lo había desafiado no a un juego de Shoji sino a un combate mental. Es decir un combate enumerando ventajas y desventajas entre los dos de ellos. Jamás había trabajado en algo así. Era mucho más intenso de lo que había imaginado y había aprendido varias cosas. Shikamaru había aprendido que el poder no era solo la capacidad de combate sino el conocimiento. Sabiendo eso Shikamaru había aprendido a través del combate que en términos ninja estaba demasiado especializado. Él se había sorprendido cuando le contó eso a su padre y él había dicho que estaba impresionado por descubrirlo tan pronto. Desde ese día su padre lo había llevado a un lado. Por un lado para entrenar la afinidad elemental de Shikamaru que era el Katon y el Doton. Muy interesante. Según su padre ambos elementos eran importantes. El Katon podía ser un elemento ofensivo pero para un Nara podía ser una de las ventajas más grandes ya que le permitía generar una gran cantidad de sombras. El Doton por otro lado le permitiría moldear el campo de batalla perfectamente. Fuinjutsu. Jamás había pensado que hubiera una gama de habilidades tan alta. La aprendió de Naruto. O más bien Naruto le abrió la puerta. Él solo siguió el camino y punto final. Él se sorprendió mucho cuando le preguntó una vez a Naruto porque lo ayudaba y Naruto solo le había respondido que lo ayudaba porque tenía cerebro y sabía usarlo y que tal vez con ese cerebro podría conducir a la gente. Sabía que Naruto no solo lo había ayudado a él sino también a Hinata y a Shino. Hinata fue fácil decir que los dos eran amigos. No se los veía juntos pero era claro que eran amigos. Solo había que ver como los dos luchaban entre sí y en los largueros. Hinata es la que más problemas le daba en combate. La única razón por la que él ganaba es porque Hinata no se empleaba a fondo. Shino analizó tranquilamente la situación. A decir verdad estaba emocionado. Nadie lo diría. A Burame eran tan controlados. Tan fríos. Nadie se daba cuenta que los a Burame se sentían un poco solos porque ellos no se sentían cómodos con la gente. Eran parrías en la aldea. Y él había estado de la misma forma que muchos otros a Burame. Aún recordaba sus primeros días de la academia. Todos saliendo de su camino por ser una Burame. Hinata había sido esa hermana que siempre había querido. Que le había dado felicidad. Alegría y una buena amistad. No ayudaba a que Hinata siempre lo escuchaba. Siempre trataba de razonar con él y siempre trataba de hacerle ver que relajarse era de suma importancia en vez de centrarse en exceso en cualquier cosa. Ella le había enseñado. Ella lo había cuidado en todo momento que se le había dado la oportunidad. Él estaba más que contento con ella y estaba decidido a protegerla. Shino también se había juntado con Naruto aunque más en secreto. Shino había sabido que había algo raro con Naruto por varios motivos. Primero sus reservas de chakra tan grandes que hacían ver a los ninjas adultos como si nada. Segundo la potencia de su chakra no era posible. Y tercero el extraño chakra agresivo en él. Shino había visto como se trataban Hinata y Naruto y temía que Naruto pudiera de alguna manera ser una amenaza para Hinata. Así que un día él lo había seguido a un bosque solo para darse cuenta de que él lo había llevado allí. Desde entonces los dos habían sido amigos. Naruto era esa persona que lo defendía. Cada vez que un civil se había burlado del dicho civil había aprendido por las malas y de la peor manera posible. A que uno no se burla de la gente sin esperar consecuencias por sus actos. Jamás había esperado ese tipo de defensa de nadie pero Naruto lo había defendido. Además de eso Naruto le había dejado en claro que si quería aprender más de las artes ninja no podía cerrarse. Y Naruto lo había ayudado. Cuando él preguntaba cómo podía hacer jutsus elementales con sus bajas reservas Naruto solo le había contado que había una habilidad en ninjutsu que todos tenían que dominar. Flujo de chakra. Shino se había sorprendido por eso mismo. Jamás había pensado en su vida que eso podía ser posible. Canalizar su chakra doton en los insectos no solo haciendo los duraderos frente a casi todo tipo de ataques sino canalizar ese chakra por su cuerpo o dominando un arma como su sansetsu. Con eso le dio una sólida ventaja. Pero eso no fue lo mejor. No. Lo mejor fue el último regalo de Naruto. No fue difícil saber que era un hinchuriki. Habían aprendido de ellos en la clase de historia. La clase de historia no solo se usaba para enseñar acerca de los grandes ninjas de Konoha sino de todo ninja de alto calibre que tenía que ser adecuadamente respetado. Los hinchuriki en los últimos 20 años habían llegado a esa posición. Han de la armadura de vapor, Rossi el mono de lava, Killer B y el Yondaime Mizukage. Todos ellos considerados verdaderos enemigos. Cuando le preguntó acerca de ello Naruto se lo confirmó y cuando Shino le dijo lo que era solo respondió que Kurama era tanto una víctima como él. Cuando Shino había cuestionado se había sorprendido. Y cuando manifestó su simpatía pasó algo extraño. Kurama se ofreció a hacerle un regalo. Pidió a toda su colmena activa y dejó salir una pequeña cantidad de su chakra que fue asimilada por sus aliados con cuidado. El resultado se podía decir que era muy interesante. Para Shino Naruto era un mejor aliado que muchos de los idiotas de la aldea y si era completamente sincero sentía pena por ellos. Sentía pena por la gente de Konoha que no tenía la más mínima idea de la mierda en que estaban. Pero bueno ese no era su problema que le quitase el sueño. Gracias a Naruto estaba en el buen camino. Él había estado de lo más interesado y cuando Naruto le contó de maneras que podía aumentar su chakra en verdad lo había aceptado. Pero al igual que Hinata Shino se preguntó por qué Naruto parecía tan débil. No había que ser un genio para deducir que Naruto era un clon porque sin embargo Naruto enviaría un clon a la academia. Normalmente él habría pensado que era más que nada porque no quería tener nada que ver con esta gente. Comprensible desde su punto de vista. Pero mientras que había gente que miraba a Naruto bien lo sabía que no hacían eso. Un claro ejemplo era Sasuke Uchiha. Para el niño Uchiha Naruto era un serio problema que tenía que ser atendido ya que sentía una amenaza viniendo de él. No se fiaba de Naruto. O más bien no se fiaba porque era más fuerte que él. Si había algo que no soportaba era aquellos que eran más fuertes que él. Porque para él era una desgracia considerable. Sasuke miró a Naruto y sintió celos en todo momento. Sintió ira. Le habían dicho en muchas ocasiones que era un genio. Que era excelente por encima de todos los demás. Y él normalmente se lo creía. No consideraba a nadie en la academia a su nivel. Pero Naruto que solo era basura en su mente estaba siempre golpeándolo. No importaba lo que él intentase. No importaba cada plan al que llegaba en la mente. No importaba lo que sea que pensase. No importaba nada. Porque él siempre lo golpeaba y lo vencía. Y si por alguna razón insultaba a alguien cercano a Naruto entonces las apuestas estaban apagadas. Era una ley no escrita. Jamás insultar a nadie con quien se lleva bien no parece apreciar. El último en hacer semejante estupidez fue Ibachi. El niño civil tuvo que abandonar la academia. Su padre estúpido le había ordenado al niño que atacase a Naruto. Naruto lo había ignorado por completo. Era comprensible. Ibachi no suponía una amenaza de ningún tipo así que fue comprensible que él no quisiera tener nada que ver con él. Hasta que el niño había insultado a su madre. Ese día fue la primera vez desde la masacre que sintió miedo. Jamás en su vida se había sentido más aterrado en la vida. Había oído que los ninjas usaban algo llamado Kiyoki y Intención. Era una sensación aterradora. Básicamente era el equivalente a transmitir por chakra tu sed de sangre y poder. Jamás en su vida había presenciado algo así. Estaba seguro de que cuando el imbécil civil había insultado a los padres de Naruto podría haber presenciado a un zorro en las espaldas de Naruto que rugía. Naruto destrozó por completo al niño. Todo lo que vieron fue un borrón. Pero lo que todo el mundo sabía es que Naruto golpeó con tanta fuerza que se escuchó el sonido de la ruptura de la espalda de Ibachi. El niño lloró de miedo por no sentir las piernas. Según informes el niño recuperó la capacidad de moverse pero nunca más volvería a ser un shinobi de ninguna de las maneras. Por supuesto habían tratado de atacar a Naruto. Lo habían acusado de ser más bestia que hombre. Él solo se había reído en la cara de todos los que lo atacaron. Solo se rió y aún recordaba sus palabras de aquel día. Jamás las olvidaría y lo estaban persiguiendo como un recordatorio de jamás meterse con el Uzu Maki. Somos entrenados para ser asesinos de verdad. ¿Pensáis que si una persona insulta a otra se dejara así como así? En mi caso es mayor. Mi madre era la heredera y señora de Uzu antes que yo. Insultarla es un insulto a cada persona de Uzu y actuaré en consecuencia con toda la brutalidad. Somos entrenados para ser asesinos. Pero yo lo llevaré a un paso más allá. Yo seré un puto monstruo. Las palabras de Naruto habían congelado a todas las personas. Entendiendo más que nunca que la idea de meterse con el de alguna manera era una cosa que si bien iba a terminar no terminaría de ninguna manera bien para ti. Sasuke gruño. Odiaba lo que le hacía sentir. Odiaba sentirse débil. Porque así es como se sentía al respecto. Se sentía débil cada vez que pensaba en ello. Se sentía patético en comparación con Naruto. Y el que entrenaba de tantas maneras y de la forma más dura posible era algo que no podía soportar. Iruka o Mino entro en la clase. Diablos podía sentir la emoción pero sus ojos se posaron en Uzumaki. El niño era un verdadero demonio o al menos eso pensaba él. Después de todo castigo a Ibachi con una dureza y fuerza monstruosa. No habría hecho nada más que echarlo de la academia pero todo lo que dijo al ocaje cayó en saco roto. No ayudó a que el ocaje dijo que si el otro niño no era capaz de aceptar que había gente por encima de él no valía como ninja. Escuchadme atentamente. Este es vuestro examen final. Este examen cuenta con tres partes. La primera parte será una prueba teórica para saber los conocimientos que tenéis al respecto de no solo Konoha sino también de todos otros puntos importantes. Iruka dejó que la clase se asentara. Sabía perfectamente que la gente le escuchaba atentamente. Irónicamente el nuevo sistema de historia de Shinobi había permitido a más niños aprender más estilos diferentes. El segundo examen son las aptitudes físicas. Velocidad, resistencia, habilidades de combate y por supuesto pruebas de puntería. Dejadme ser claro. Esto es prioritario. Junto con la otra parte suman un total del 60% por lo que es en vuestro mejor interés de estar prestando atención y ponerlo todo. Esta prueba era bastante dura pero él estaba más que seguro de que todos los niños la pasarían. Y la siguiente tarea es posiblemente la más compleja. Artes ninja. Ninjutsu y genjutsu. Se probara si los alumnos son competentes en las artes ninja en el sentido de combate así como también se probara las capacidades para soportar todo lo que se les lance. Esta prueba será para ver si se han cumplido los estándares en términos de ninjutsu y genjutsu. El asunto era serio y era en su mejor interés usar la cabeza porque de lo contrario el alumnado suspendería. Uno por uno pasaron los exámenes teóricos a los alumnos. Cuando Mizuki lo miró tenía esa mirada llena de odio. Imbécil. El Moku clon estaba tranquilo aunque cuando vio su examen alterado con genjutsu casi sintió una fuerte tentación de matarlo en ese mismo momento. Era insultante que pensara que podría hacerle daño en ese momento pero decidió ser una persona más sensata por todos los medios y decidió que lo haría en otro momento único que seguramente sería la mejor oportunidad para él. Mizuki sonrió. Pensaba que esto podía salir bien. Él estaba seguro de que el monstruo no podría romper el genjutsu. Estaba anclado con un sello. Era curioso como los antiguos asesores del Shandaime estaban tan interesados en sabotear al niño. Si él fallaba no podría pertenecer a las fuerzas ninja. Sin embargo solo un momento después el genjutsu se rompió. Vivió como el niño empezaba a escribir. Maldijo por completo. Ajeno a su conocimiento y el de Iruka un ambú había observado todo. El ambú en cuestión tenía órdenes de vigilar esto para asegurar evitar sabotaje de cualquier tipo. Solo los idiotas se confían al respecto de cualquier cosa y más aún cuando esas cosas pasan delante de tus narices. No. El ambú tenía claras órdenes por encima de todo de vigilar el examen y cuando se dio cuenta de la prueba amañada enviaría a por Mizuki. Iruzen había sospechado de que los ancianos querían sabotear de alguna manera a Naruto. Sabían que el examen de ahora solo era para consolidar a los alumnos cuando son colocados con un maestro, pero el hombre había sospechado que querían hacerlo fallar para poder tener una excusa y enviarlo a Danzo. El examen avanzaría sin problemas. Todos los intentos de sabotaje golpeados con fuerza y por último y punto final la decisión de llevar a Mizuki al departamento de interrogatorios. Después de todo había intentado hacer un sabotaje en cada prueba. El hombre era persistente de eso no había mínima duda, pero el hombre no era tan inteligente como se pensaba ya que había sido no solo capturado en sus acciones, sino que además de eso se habían tomado las medidas adecuadas para tratar con él de manera permanente. Consejo de Konoha. Iruzen miró al joven Daimyo que parecía contento. No sabía que es lo que había pasado, pero el chico estaba claramente alegre. Así que lo mejor era dejarlo ser para cuando los miembros de los clanes llegasen. Estaba más que seguro de que algunos se llevarían un shock ante la presencia del joven aquí, pero de todos modos no tenían nada que hacer o decir en lo que se refería a la vida del joven príncipe. La verdad es que aún estaba sorprendido por el curso de acción del Daimyo. Lo había sorprendido bastante a decir verdad. No había esperado de manera alguna su decisión de querer unir a Uzu por medio del matrimonio. Aunque era una agradable sorpresa en comparación con otras cosas que podrían haber pasado. Muchos nobles estaban en acerto más hostiles lo que podría haber terminado mal. Los nobles se consideraban inteligentes. Él los consideraba estúpidos. No se daban cuenta de en cuanta mierda se metían cuando trataban con Danzo. Cada misión. Cada tarea que le encargaban. Era una apertura para el aprovechar más tarde. Los muy idiotas ni se habían dado cuenta de ello. Pero no era su problema. Su principal problema había sido garantizar el estado adecuado de Konoha, lo cual no fue fácil por las acciones de todos ellos. Él no sentía piedad. Ellos se habían metido de lleno en la tormenta de mierda. Porque si ellos hubieran sido leales a Inokuni, no habrían hecho ni la mitad de mierda que hacían. Por desgracia, a pesar de sus acciones, el más importante de los comerciantes de Inokuni a ser arrestado había escapado. Gato. Ese hombre había sido descubierto como ser parte de una organización de trata de esclavos. Ni que decir tiene que el joven Daimyo no había sido feliz. Había cosas que Hiruzen no permitía. Después de la traición de Orochimaru en su mente muchas cosas malas pasaron. Hiruzen había sido una vez un hombre que creía en lo mejor de la gente que lo rodeaba. Sabía de las acciones de Danzo pero confió en el porqué. Porque Danzo había demostrado lealtad a Konoha por encima de todo. Si hubiera sabido todo el daño que esas acciones harían habría matado hace mucho tiempo a Danzo. Había sido débil. Había sido confiado. Y muchos habían pagado el precio. No más. Él no toleraría más. Por eso estaba de acuerdo con los planes del joven Daimyo. Apoyar a Naruto era claramente valioso por varios motivos. El primero y más importante de todos es que con Naruto más unido a Inokuni eliminaran los cursos de acción más radicales de algunas personas. Shin estaba tranquilamente pensando en lo que iba a ser el próximo paso. Había recibido un comentario de que el joven Naruto estaba de acuerdo con lo que le había pedido. Eso era una buena noticia al menos en su mente. Le daba una seria ventaja al menos en su mente y al mismo tiempo le daba un poder más a Inokuni. Cierto es que el chico pedía ciertas cosas pero no podía evitar estar de acuerdo con ellas. No. Si él era sincero dejaría que el joven en cuestión se salga con la suya. No había ningún problema en ello de todos modos. Y lo que él ofrecía era bastante bueno. Una reducción del 20% en el coste del uso de las rutas marítimas de Uzu y un descuento del 30% por el uso de la fuerza naval de Uzu. En pocas palabras era una ventaja sólida que él podía decir les favorecía bastante. El problema que había con muchos de los nobles es que eran miopes. Ellos solo pensaban en lo que podían ganar por medio de sus tácticas estúpidas. Ellos solo pensaban en los beneficios y en explotar a la gente. Y sabía lo bastante bien que pasaría si ellos atacasen de manera alguna a uno de los vasallos de Naruto. Era lógico. Era lo más normal que al final ya que si había una cosa que había quedado más que clara del es que era protector de lo que consideraba que era suyo. A eso le añades algo más importante y es que fastidiaba considerablemente a los nobles. No había nada mejor que eso en su mente. Los nobles eran gente bastante desagradable cuando los dejabas en paz. Se pensaban con más derechos por haber nacido. Se pensaban con más derecho por tener dinero. Había una lección que él había aprendido. El poder es poder. Y actualmente los ninjas y samurai tenían ese poder. Así que no. Uzumaki tendría lo que pide. Los nobles tendrán que comportarse en los feudos de Uzumaki. Se le permitiría el reclutamiento para la creación de las policías que solo obedecen a él y al por supuesto. Y además de eso él obtendrá ciertos beneficios como autorización para disciplinar a aquellos que traten de alguna manera de hacer daño a los suyos. Si a alguien no le gustaba a él no le importaba. Danzo no era feliz en este momento. Había muchas cosas saliendo de control para él ser feliz. No había nada que quería más que controlar toda la situación pero no podía. Él sabía que tan pronto como sus unidades estuvieran listas las enviaría a hacer algo de trabajo. Había podido esconder a Gato que era su principal medio de negocio. Gato le había proporcionado niños. Si bien él habría preferido niños de diferentes clanes desgraciadamente no se podía hacer. Era un verdadero malestar desde su punto de vista. El Daimyo había colocado una generosa recompensa de 2 millones de Ryo por la vida de Gato. Sabía que Gato había estado metido en ciertos negocios un poco más bien agresivos con objetivos claros de usar la trata de personas pero no había esperado que eso claramente molestase al joven Daimyo. Tal vez fuera el hecho de que él había apuntado a su hermana una posibilidad. Era bien sabido de lo protector que era el Daimyo de su hermana y sabía perfectamente que eso podía realmente terminar muy mal. Pero no podía hacerlo. Necesitaba dinero y necesitaba gente. La única persona a día de hoy que lo atendía era Gato. Los demás comerciantes que en el pasado escucharon estaban muertos. Y Ruzhen había hecho una amplia limpieza. En vez de ir a por el pez más grande desde el principio fue a por lo más bajo. Si bien el imperio de Gato era el más grande de todos los comerciales que había la cruda realidad es que destruyendo a todos los demás habían destruido más de un 60%. De su obtención de fondos y soldados. El problema también estaba en que si Gato caía las posibilidades eran que con él cayera toda su red de negocios. Nadie querría entonces hacer tratos con él. Necesitaba a los 20 soldados que tenía para cumplir misiones. Por un lado haría daño interno a Konoha y Inokuni dirigiendo su atención a otra parte por completo y obligando a los dos enemigos que tenía a pensar diferentes cosas. Y luego se aseguraría de o bien poner a salvo a Gato o de eliminarlo y poner un títere. Tenía que hacer algo lo antes posible. Tenía que eliminar la amenaza. Pero al menos sacaría algo de todo esto. Sus contactos aún le habían permitido esta posición. Si bien no tenía voto tenía voz y si había algo que él sabía perfectamente es poner a unos contra otros. De todos modos sea cual sea el tema que tenía que ver con todo esto de todos modos se zanjaría lo antes posible. Al final esto era una guerra. Una guerra que se negaba a perder. Él debería de haber sido el ocaje hace mucho tiempo. Era el ninja más fuerte. Superaba incluso al patético mono. No dejaría de ninguna de las maneras que lo que era por derecho suyo se le pasase a alguien más. Y viendo como seguramente Iruzen estaba contento en este mismo momento con como las cosas iban lo más seguro sin ninguna duda es que él saldría en el lado vencedor. Bienvenidos a esta reunión de gran importancia. El Daimyo ha mandado a llamar porque trae noticias muy importantes para el futuro de Inokuni y quiere hacerlas saber. Vosotros sois los primeros en enterarse. Iruzen estaba sonriendo por dentro solo de pensar en lo divertido que iba a ser ver la mirada de algunas personas. Especialmente danzo con las nuevas noticias por supuesto. Gracias ocaje dono. Es cierto. Tengo noticias que son importantes para Konoha y todo Inokuni. Como es bien sabido ha habido que hacer algo de limpieza. Mi padre dejó que demasiadas malas hierbas crecieran. Y los ninjas fueron cortados de hacer lo que podían por algún tercero. Eso no era bueno por desgracia. Shin miró a los presentes con especialmente su mirada cayendo en la figura de danzo. El hombre había hecho más daño que bien a Konoha. Durante el gobierno de mi padre los comerciantes y nobles se han salido con la suya. Han realizado muchas acciones que desde luego yo no apruebo y han hecho daño al nombre de Inokuni y también al de sus ciudadanos. Soy muy enterado de muchas prácticas que ellos han hecho. Y me alegro de haber podido poner a alguien como el Sandaime en la ardua tarea de poder hacer la limpieza. Shin podía decir por las miradas de los miembros del consejo civil que ellos no eran felices. Ellos no estaban contentos con la mayor parte del poder que tenían en todo Inokuni desaparecer. Pero el futuro es el futuro. Y me propuso añadir un importante territorio a Inokuni. Uzushio. Algunos aquí han intentado todo por hacerlos de Inokuni y robárselo a sus legítimos propietarios. No soy feliz por ello. Porque estas personas me representan y me han hecho quedar mal ante los demás señores. Así como hacer ver a la familia de I como una familia llena de gente codiciosa sin real valor. Y con eso el miro fijamente a Danzo. No era ningún secreto que Danzo había querido reclamar la isla para Inokuni y despojársela al clan Uzumaki alegando que en este momento no la podían administrar adecuadamente. Con el debido respeto da Inyo-sama no se han tomado acciones como esa de ninguna manera. El clan Uzumaki es un importante aliado de Konoha. Nunca nos atreveríamos a hacer semejante acto despreciable. Uno de los miembros del consejo civil trató de decir algo más cuando una presión imponente se hizo eco en toda la sala. No venía de locaje. No si hubiera venido de Iruz en la presión habría sido peor. No la presión venía del joven Da Inyo. Y el joven en cuestión se veía realmente enojado en ese mismo momento. ¿De verdad te parezco un tonto? ¿De verdad crees que no me entero de nada? ¿De verdad creías que no me enteraría de todos los antiguos planes de mi padre? Recuerda tu lugar. Puedes ser un miembro del consejo de Konoha. Puedes ser un comerciante del más alto nivel. Pero solo eres eso. Una persona. No tienes sangre de otros. No tienes cuentas que saldar. El clan Uzumaki ha sido un aliado de Inokuni durante 100 años y mi padre en colaboración de miembros de este consejo quería robarles todo lo que era suyo pensando que se podrían aprovechar de un niño. La ira en Shin era impresionante y el resultado se podía ver porque todo el mundo incluidos los shinobis estaban impresionados. No vuelvas a insultarme de esa manera. No te va a gustar el resultado. Sé la verdad. Sé los planes. Y no los consentiré. Hay una deuda. El mero hecho de no querer pagarla me repugna y solo por tus palabras me aseguraré de que se atiendan todos los asuntos con respecto a usted en un momento posterior. Si había algo que despreciaba era ser llamado estúpido. Si esta gente pensaba que se podía salir con la suya así como así aprenderían por las malas que se estaban equivocando. Todo el mundo en el consejo quedó callado. No les gustaba tener sus cuestiones en ellos. Todos sabían la verdad. Mientras un Uzumaki viviera tendrían una deuda con ellos. Pero si por alguna casualidad ellos no tenían que pagar la deuda mejor en sus mentes. Ninguno de ellos quería tener que pagar la deuda con el clan Uzumaki porque básicamente era una deuda masiva. No solo estaba el hecho de que el Fuinjutsu usado por Konoha era completo de uso Uzumaki sino que además de eso estaba el factor de que el clan tenía una deuda de vida debido a su sacrificio contra sus enemigos. Bien. Ahora que ha quedado claro esto voy a decirlo simple y únicamente. He conseguido convencer al joven Uzumaki para que Uzu se convierta en una parte de Inokuni bajo su cuidado como su feudo personal. No ha sido fácil pero después de varias cosas creo que se ha hecho un trabajo más que eficiente. Shin no necesitaba ser un adivino para ver las miradas de desagrado de los miembros de la rama civil. Con el debido respeto Lord Daimyo está seguro de que esta es una buena idea. Es mucho poder el que le está dando a un joven que sabemos es más bien un peligro para todos nosotros al menos. Es decir no tenemos ni idea de donde están sus lealtades exactas y ha demostrado no sentir un profundo amor por la gente de Konoha. Ya si no era feliz por esto. El niño ahora tenía una posición más elevada que su clan. MMM si esa es una buena pregunta Lori así como confiar en un joven que esta aldea ha hecho todo lo posible por humillar y golpear para que sea sumiso. A decir verdad yo también pensaría de la misma manera. Yo también tendría dudas de cómo hacer que un joven que no ha hecho mal alguno se convierta en un aliado. Pero al final como todos los problemas las cosas tienen solución si pones tu mente en ello y me alegra poder decir que yo puse mi mente en ello para trabajar adecuadamente. Ya si estaba claramente preocupado por la pérdida de poder eso se podía ver a una distancia de lo más segura. Y Shin sabía que el poder que ahora tenía Naruto lo colocaba por encima de muchos de los presentes. Ya veis. Es un hecho probado que la mayoría de las alianzas no se ganan por medio de tratos a las espaldas. No con atentados. No con tener rehenes. Una alianza precisa de un fuerte lazo que respalde la situación. Y desgraciadamente las acciones de este consejo han hecho más daño que bien. Después de todo este consejo ha intentado por todos los medios de hacer daño al joven Naruto. Y el disfruto de ver las miradas de cada miembro del consejo. Así que para conseguir una alianza con Uzu y convertirlos en una nueva parte de Inokuni tuve que hacer concesiones. Como es bien sabido el puerto de Inokuni ha quedado sin administrador después de descubrirse de los tratos en la sombra de la familia Chan. Por lo que decidí ofrecerle esa posición a Lord Uzumaki. Para que él se haga cargo de su administración no solo en Uzu sino también en el puerto. A cambio de ciertos beneficios como un recorte de coste económico del uso de las rutas marítimas y por supuesto sus barcos. No era necesario ser un sabio para ver la mirada desagradable en los miembros del consejo. Señor no puede simplemente hacer eso de ninguna de las maneras. Es decir eso daría el completo control de la ruta marítima del clan Uzumaki. ¿Básicamente lo estás convirtiendo en una verdadera fuerza a ser tenida en cuenta mi señor no cree que habría sido más sensato hacer un tipo diferente de movimiento al respecto? Esto no podía ser dejado pasar. Inokuni podía ver al niño cargándolos con grandes costes por el simple hecho de usar sus barcos. Bueno supuse que el joven podía explotaros ya que podría ser el mayor controlador de los puertos y barcos de todo Inokuni. Era una posibilidad muy grande por supuesto. Pero para evitarlo por completo le ofrecí una cosa. Le ofrecí la oportunidad de estar unido a la familia real. Le ofrecí la mano de mi hermana Maya. Él ha aceptado de buen grado e incluso ha aceptado colocarse bajo el craya que tiene un clan que repoblar. Shin saboreó la indignación de todos los presentes. Era más que obvio que ninguno de ellos había querido que esto pasase. La reacción de todos era obvia. Ninguno era feliz en ese mismo momento como podían ser felices. Ellos básicamente tenían metidos en sus gargantas que el joven Uzumaki no solo era ahora un noble sino emparentado con la familia real. Ahora podía ser catalogado como una de las personas más poderosas de todo el país. Más de uno de ellos maldijo sabiendo que esto seguramente sería un problema futuro. Tenían que diseñar sus propios planes para tratar de usar esto a su favor. Y Luz en sonrió. Esto tenía que estar molestándolos. Y para él se sintió bastante bien de todos modos. Durante mucho tiempo Konoha había caído demasiado en unas creencias y costumbras de personas completamente idiotas. Estas personas se creían más poderosas de lo que eran en verdad. En su mente lógica esto que les estaba pasando era puro karma. Shin se sintió satisfecho. Lo hacía por muchas razones. Una era la importancia de la alianza pero otra igual de importante es que esta gente necesitaba un crudo recordatorio de que ellos no eran los más fuertes. Si bien políticamente eran poderosos debían recordar que todo el poder político que tenían era un espejismo. Si él tomaba una decisión no podían de ninguna manera evitarlo. Bien. Con esto llamo la reunión a terminar. Estoy más que seguro de que la mayoría de vosotros tienen muchas más cosas que hacer de todos modos. Estoy seguro de que tenéis obligaciones y no quiero privaros de ellas por nada en el mundo. Adiós y buenos días. Con esas palabras dichas Shin se levantó sin esperar más palabras de los presentes. Complejo subterráneo de Ne. Naruto miro esto. No había sido difícil para su padre encontrar en su día las fortalezas. Incluida la de capacitación de niños. Pero él no quería matar a niños. Comprensible. Pero estos niños eran ahora una amenaza. Una amenaza que debía ser tratada sin importar nada más y esta era su misión. No era una misión agradable. Era una completa mierda si él era sincero. Pero la cumpliría por varias razones. La más importante de dichas razones es que él quería asegurarse de que las amenazas contra su familia futura estaban completamente atendidas. Sentía pena por estos niños. Porque ninguno de ellos tenía culpa en lo que les había pasado. Se sintió mal consigo mismo hasta que concluyó que esto era lo mejor. Si bien podía entender el ideal de convertirse en un shinobi la desgracia es que los ninjas eran asesinos. Asesinos a sangre fría entrenados para matar de mil maneras diferentes. Pero incluso ellos disfrutaban de tener vida. Estos no tenían vida. Solo eran marionetas. Apretó el puño con fuerza maldiciendo por completo a Danzo Shimura y se prometió a sí mismo que el hombre iba a sufrir un destino peor que la muerte si se le daba la oportunidad. Naruto apareció en la principal sala de la base y al instante fue rodeado por los 20 ninjas de Danzo. Reservas de chacra decentes de un chunin tal vez un honin bajo. Pero sin sus emociones eran patéticos y débiles. Podía decir que solo eran como marionetas. Los miró por un momento antes de sentir una última parte de pena por lo que estaba a punto de pasar. Era hora de hacer el trabajo. Su primera misión. Eliminar las amenazas del clan Shenju. Cualquier presencia no autorizada en la base de Lord Danzo debe ser eliminada. Por ello intruso serás eliminado. El que parecía ser el líder de estos niños era o parecía ser más bien un joven de piel pálida con cabello y ojos negros. Sacó un pergamino y pintó en él antes de que docenas de leones de tinta se lanzaran hacia él. Primera regla y ley del mundo ninja. Nunca des algo por sentado. Si piensas que hay una trampa entonces no solo es una trampa sino una con múltiples aplicaciones. Naruto dejó que su chacra se sintiera vivo destruyendo los leones. Y antes de que ninguno de los presentes sabia lo que pasaba Naruto apareció delante de uno de ellos antes de proceder a entregarle una serie de golpes que rompieron tan mal su cuerpo que se derrumbó por completo. Los restantes enemigos lanzaron shuriken en grandes cantidades pero estos fueron detenidos en el aire. La manipulación del viento de Naruto había llegado a tal nivel que podía hacer más daño a la gente de lo que podían jamás llegar a imaginarse. Cuando los shuriken fueron bloqueados a continuación fueron devueltos obligando a los ninjas en cuestión a saltar solo para que ellos vieron como Naruto creaba un dragón de agua que se volvía negro de la electricidad y se lanzaba hacia ellos. El dragón siguió adelante golpeando a un buen grupo de los asaltantes que no tuvieron ninguna oportunidad contra el jutsu por el simple hecho de que los pillaron en el aire y por tanto la capacidad de bloquear el ataque era imposible para ellos. Algunos habían usado técnicas para escapar del alcance del dragón. Los asaltantes restantes miraron. Uno trató de escapar obviamente para informar a su señor solo para que una poderosa barrera lo bloquee. Eso llevó a cada ninja reunido darse cuenta de que si querían una verdadera oportunidad en todo esto no tenían más remedio que matar al hombre que tenían delante. No era ninguna pérdida para ellos aunque por desgracia ellos tenían que hacerlo y eso parecía más difícil. Lo que es peor es que no se veía cansado por haber usado un jutsu así lo que les llevó a cuestionarse que estaba en su mente. Naruto no estaba sin embargo pensando mucho. Estos asaltantes eran débiles en el mejor de los casos. Sin embargo el objetivo de la misión en cuestión nunca fue hacer esto para por supuesto hacerlo enfrentar una tarea difícil. No su misión era matar insensibilizar sus emociones. Una tarea complicada que no muchos ninjas podían hacer en su primera vez. Pero entre el brutal entrenamiento que él había recibido y algunas cosas más él estaba perfectamente capaz para poder hacer esto. Así que Naruto solo miró a sus próximas víctimas como si no fueran nada. Tal vez ellos temblarían más de miedo si no fuera por su acondicionamiento. El líder del grupo desató a sus bestias. Pero vio que todo era una trampa de todos modos. Porque mientras las bestias se acercaban sus subordinados también lo hacían. Naruto solo suspiró antes de hacer un sello de mano y respirar un poco fuerte. Antes de solar una poderosa bola de fuego blanco que se lanzó hacia delante consumiendo las bestias. Y dándole una oportunidad más directa contra sus opuentes. Uno llegó hasta su costado pero fue recibido con un golpe en toda la cara de Naruto. Antes de que prosiguiera con un conjunto de combo que terminó por romperle el cuello. Otro asaltante trató de acercarse a él pero solo fue recibido Burakurei. Rayo negro, uno de los jutsus diseñados de Naruto sin sellos de mano para los ataques sorpresa cuando un enemigo estaba demasiado cerca. Ni que decir tiene que el disparo de electricidad oscura hizo un agujero del tamaño de una mandarina en el pecho de su enemigo que lo dejó muerto instantáneamente. Sin embargo eso no impidió que otro se acercara por la espalda aunque por desgracia Naruto lo vio venir y concentró su chakra en el viento creando un ataque de aire. Sekiryoku que envió volando al contrario que antes de que tuviera tiempo de hacer nada se vio enganchado por la mano de Naruto quien lo golpeó con fuerza contra el suelo varias veces antes de romperle la cara de un último puñetazo. Otro hombre trató de sorprenderlo por la espalda junto con varios de los enemigos que tenían. Naruto se concentró mucho antes de combinar el fuego y el viento creando un poderoso jutsu de fuego impulsado por viento llamado Toshikoda Hiryu. Las llamas blancas se desprendieron en todas direcciones a través del cuerpo de Naruto y se vieron impulsadas por el viento que Naruto manipulaba en todo momento creando un poderoso pilar de fuego que abarcó los 360 grados de Naruto consumiendo sin piedad a todos los que habían saltado. Sai sintió por primera vez en su vida. Jamás había visto algo tan aterrador en la vida. Un ninja tan fuerte y solo tenía 13 años. Sabía que iba a morir por lo que había enviado a sus ratones con varios objetivos. El primero de ellos era agravar toda la pelea para que al menos su señor pueda emplear adecuadamente la información reunida en el día de hoy. Las muertes de los 20 no serían de ninguna de las maneras sin sentido. Otro era activar la secuencia de daño por gas venenoso para eliminar garantizado a su oponente. Él se acercó sin piedad. Seguramente estás pensando que esos valiosos ratones que has enviado podrán hacer lo que querías. Por desgracia los destruí. No puedo dejar que Danzo sepa lo que pasó aquí. Ese bastardo merece la muerte por lo que ha hecho y créeme me aseguraré que pague. Uno no hace enemigos que los respetan sino que tratan de matarlos y él se ha convertido en mi enemigo. Naruto disfruto de la mirada de puro terror del chico que tenía delante. No entiendo por qué me miras tan mal. No he hecho nada malo. Tu señor me declaró la guerra. Ha tratado de matarme en más de una vez y de tratar de manipularme. ¿De verdad esperabas que no estuviera con la intención de lanzar un golpe de nuevo? Ese es el pensamiento de los estúpidos. Naruto se acercó aún más al chico que trató una nueva táctica usando cientos de serpientes de tinta pensando que podría sorprenderlo. Pero una vez más el viento se convirtió en cuchillas y destrozaron los cuerpos de tinta. Lamento mucho la vida que te ha tocado. Ese hombre debería de haber sido detenido hace mucho tiempo pero no pudo ser así. Al menos tienes que saber que yo como Uzumaki me aseguraré que tu destino sea rápido. Y antes de que el otro chico pudiera decir nada le corto la cabeza con el Kaze no ya iba. Naruto dejó que algunas lágrimas cayeran de sus ojos antes de volver a controlar sus emociones. Esta base tenía seguramente mucha información por lo que sería en su mejor interés de echarle un vistazo. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mi. Si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más videos. Gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós. Gracias por ver el video.